Este mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 17 de marzo de 1963, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenas tardes amigos, es un gran privilegio estar aquí otra vez en la casa del Señor esta noche, en el servicio y todavía viviendo del maná de esta mañana con el que nuestras almas fueron tan grandemente bendecidas por su gran presencia. Y ahora esta noche estamos, tenemos un, comenzando sobre el tema de la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Y estaba hablando esta tarde con un amigo y quizás si es la voluntad del Señor en alguna ocasión este verano, si Él no me lleva a casa o logro regresar o no voy a ultramar o algo, me gustaría tocar de nuevo esas últimas siete trompetas. ¿Ven? Y todo esto está unido. Y luego están las últimas siete plagas en esto y todo esto se entrelaza, como veremos mientras seguimos adelante. Así que, esta noche, mientras nos estamos aquietando un poco, quizás puede que yo sea un poco extenso esta noche con aún, tan pronto como yo regreso aquí, miren, toda la predicación que yo hice en Phoenix, ni siquiera una sola vez me enroquecí. ¿Ven? Eso es correcto, hijo. ¿Qué cosa? Cuán duro prediqué. Y por, creo que fueron veintisiete servicios sin enroquecerme. Pero es el clima aquí. ¿Ven ustedes? Simplemente es malo aquí. Solo es un valle. Simplemente es una condición perjudicial aquí y en cuanto a la salud. Ustedes saben lo que quiero decir. Es perjudicial y cualquier predicador tiene un que habla, tiene la garganta dañada. Para empezar, un doctor amigo mío me examinó la garganta una vez para ver que estaba mal. Dijo, nada. Dijo, tú solo tienes callos allí en tus cuerdas vocales. Dijo, eso es por predicar. Bueno, a mí, a mí, a mí como que me gusta eso. Ustedes saben, eso me hizo sentir mejor siempre y cuando se podría atribuir a la predicación. ¿Ven ustedes? Estaría bien para el reino de Dios. Miren, puede que no podamos traer en nuestro cuerpo la marca de Jesucristo como Pablo la traía por ser azotado. Pero podríamos traer nuestra marca por predicar y dando nuestra voz en contra de las cosas incorrectas. Así que estamos agradecidos que ya no tenemos que ser azotados especialmente hasta este tiempo. Así que nosotros, nosotros estamos... ¿Cuántos aquí han leído, señores? ¿Qué hora es? ¿O lo han oído? Ustedes saben, señores, ¿qué hora es? Eso me ha perturbado bastante. Si no lo han hecho, desearía que de alguna manera, si ustedes pudieran lograr oírlo, o de alguna manera, como que me perturbó. Yo solo quería insertar esto antes de comenzar el servicio. Hace como una semana o diez días, yo estaba tan perturbado. Simplemente, yo simplemente no. Yo no llevaba a cabo servicios o nada, por cuanto yo no lo sabía. Parecía ser como que era algo que estaba mal y yo simplemente no sabía lo que era. Así que yo, temprano una mañana, me levanté para subir allá al Cañón Sabino, el cual de la casa está solo como a 30 minutos conduciendo a la... o 40 a la entrada del Cañón Sabino. Luego hay un camino que sube y se adentra 30 millas en la montaña. Una región rara allá arriba. Yo puedo estar aquí en el desierto, en donde está como a 80 o 90 ahora mismo, y en 30 minutos estar en ocho pies de nieve. Ven, en la cima de la montaña. Estábamos en Phoenix recientemente, en donde estaba a 20 y algo, 28 grados, tenía la piscina calentada y la gente nadando. Y como a 40 minutos conduciendo de allí, estaba a 40 bajo cero en Flagstaff. Ven, esa es la diferencia de las corrientes de aire ascendientes y el desierto. Y muy saludable para los asmáticos y demás. Pero miren, yo subí al Cañón y subí tan alto como podía subir. Y yo, yo, yo le pregunté al Señor mientras estaba sentado allí, ¿qué significaba todo esto? Y demás. Yo estaba algo perturbado y no sabía exactamente qué hacer. Y así que mientras estaba orando, una cosa rara sucedió. Yo, yo, yo quiero ser honesto. Miren, pudiera haberme quedado dormido, pudiera haber sido como un éxtasis o pudiera haber sido una, una, una visión. Yo me inclino más o menos a creer que fue una visión. Así que yo tenía mis manos en alto diciendo, Señor, ¿qué significa esta explosión? Y quede estos siete ángeles en una constelación de, de la pirámide, levantándome del suelo y yéndose hacia el este. ¿Qué significa esto? Yo estaba allí parado orando y algo sucedió. Y miren, algo cayó en mi mano. Y yo sé que si ustedes no entienden cosas espirituales, puede que parezca muy raro, pero algo cayó en mi mano. Y cuando miré, era una espada. Y el mango estaba hecho de perla, la perla más bonita que yo alguna vez haya visto. Y la, la empuñadura, ustedes saben en donde, supongo que es para evitar que sus manos sean cortadas. Ustedes saben, mientras ustedes están, la, la gente estaba batiendo en duelo. Era de oro. Y la hoja del sable no era muy larga, pero solo estaba muy filosa como una navaja. Y era de plata resplandeciente. Y era la cosa más bonita que yo alguna vez haya visto, me quedaba en mi mano exactamente. Y yo la estaba sosteniendo. Yo dije, ¿qué no es bonita? Yo la miré y yo pensé, pero tú sabes, siempre le he temido a una espada. Yo como que estaba contento que no vivía en los días, que ellos solían usarlas porque yo, yo le tengo temor a un cuchillo. Y así que yo, yo pensé que ya con eso, y mientras la sostenía en mi mano, una voz de alguna parte, dijo, esa es la espada del rey. Y luego me dejó. Bueno, me, me pregunté, ¿qué significó? Esa es la espada del rey. Y yo pensé, si hubiera dicho, la espada de un rey. Pudiera ser que lo haya entendido, pero dijo, la espada del rey. Así que, puede que no tenga esto correcto, pero pensé, solo hay uno, el rey. Ese es Dios. Y su espada es esta. Más cortante que una espada de dos filos, ¿ven? Y si permanecéis en mí, mis palabras, ¿ven? Y yo, yo pensé, al batirse en duelo, ¿ven ustedes? Y como yo no entiendo ni una sola palabra de ello, pero, o ni tengo una idea de batirse en duelo, pero a lo mejor de mi entendimiento, es la cuchilla golpeando al otro lado. Y luego, finalmente, las, las espadas, si se bloquean, el enemigo, y uno bloquea las espadas, así, entonces se requiere la fuerza del hombre batiendo en duelo, porque ven, la espada de él estaría apuntando a mi corazón y la mía al de él, pero están bloqueadas, mientras las cuchillas se están pegando una contra la otra, y luego pegan, y luego las espadas se juntan. Y el que puede derribar al otro, la espada apunta directamente al corazón, así que se requiere, aunque la espada es la palabra, se requiere la mano fuerte de fe para mantenerla allí, para traer al corazón del enemigo. Miren, no sabiendo estas cosas, pero solo todo lo que yo he recibido de él, que puedo decir, les he dicho. Así que, ustedes saben, creo que fue, que no fue nuestro Señor que dijo que todo lo que él había recibido del Padre, que él había dicho, y que no había ocultado nada, y, y así que queremos hacer esas cosas a medida que vienen. Miren, si son muy sabios y oran, estoy seguro que entenderán algo muy pronto. Miren, algo que yo espero que sea revelado. Miren, en este libro, vayamos ahora al capítulo 5 del libro, el cual es llamado la revelación de Jesucristo. Miren, mañana en la noche es el primer sello, lo cual los primeros cuatro sellos son abiertos, por medio de cuatro jinetes, uno en cada sello, y era la tierra. Y luego, tal vez, no serán extensos, hasta después que pasemos, como el lunes, martes, miércoles, como el jueves. Luego supongo, en el sexto, y el quinto, el sexto, y el séptimo sello, probablemente serán muy extensos. Así que quizás les daré un tiempecito para tomar un descansito. Es nuestra intención comenzar los servicios aquí, creo yo, a las siete en las noches de entre semana. Y yo he de estar en la plataforma a las siete y media exactamente, y luego eso pudiera dejarnos salir a la medianoche. Así que, así que yo me pasé una hora esta mañana. Yo no quise hacer eso. Yo solo, no sé cuándo, porque yo no sé qué es el primer jinete. Yo no sé el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, o el séptimo sello. Yo, hasta este momento, no sé. Ven, yo solo estoy dependiendo en él. Así que, es por eso, tratando esta semana, por la gracia de Dios, de ayudar, creyendo que sí. Entienden profundamente. Ustedes saben, en las visiones, uno no puede revelar cosas hasta que a uno se le permite revelarlas. ¿Cuántas veces me han oído todos ustedes? Entonces, entro a una casa, quizás un sombrero esté aquí puesto, y este cierto niño o demás no será sanado hasta que esto se ha puesto acá. Yo no les puedo decir, ni tampoco puedo yo moverlo allí. Tiene que ser movido de alguna otra manera. Alguien más tiene que tomarlo y moverlo, y todo en orden. Entonces, puede ser revelado. Así que ahora, estén en oración. Miren, justo antes que abordemos el libro, hablemos con él, con nuestros rostros inclinados. Señor Jesús, somos totalmente insuficientes. No trataríamos de ninguna manera de abordar este libro sagrado, en esta hora santísima, en la cual almas dependen en el destino del tiempo, sin pedir, Señor, que el único que puede revelar este libro, que él aparezca ahora. Bendiciendo los esfuerzos débiles de tus siervos, bendice la palabra a medida que se presenta, que vaya en el poder del Espíritu, y que el terreno espiritual de aquellos que tienen hambre y sed para conocer la justicia, y saber la voluntad de Dios que caiga ahí dentro y produzca de su especie. Concedelo, Señor. Toda la alabanza será para ti. Que los hambrientos y los sedientos encuentren alimento y bebida esta noche de la palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, de quien es la revelación. Amén. Ahora, ahora vamos a abrir al capítulo 5. Miren, esto no es los siete sellos. Es la brecha entre las edades de la iglesia y los siete sellos. Miren, también hay un capítulo 6 de, y había un capítulo 4, mejor dicho, de Apocalipsis, y en eso, como que reveló algo que acontecería después de que la iglesia subiera. Lo cual la iglesia sube en el capítulo 3 de Apocalipsis, y no regresa hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Ven, por lo tanto, la iglesia está libre de la tribulación. Yo sé que eso es contrario para casi todo maestro que yo le haya hablado. Pero yo, yo, yo no quiero ser descortés. Yo, yo quiero ser su hermano. Pero yo, yo debo enseñar exactamente como lo puedo ver. Si no, no puedo unirlo. ¿Ven ustedes? Y miren, si sube antes de la tribulación o después de la tribulación, yo quiero subir junto con ella. Esa es la cosa principal. Así que esas cosas nosotros, nosotros estamos solo presumiendo. Porque sin educación, yo tipifico. Yo miro y veo lo que es o ha sido en el Antiguo Testamento, el cual es un tipo o sombra del Nuevo. Entonces yo tengo alguna idea de lo que es el Nuevo. Ven, como si Noé entró en el arca antes de que comenzara la tribulación. Un tipo. Pero aún antes de que Noé, ven, entrara en el arca, Enoch subió. Ven, antes de que alguna cosa sucediera. Y Lot fue llamado a salir de Sodoma antes de que una pizca de la tribulación comenzara, de la destrucción. Pero Abraham estaba todo el tiempo fuera de ella. Ven, tipos. Pero ahora leiremos el versículo 1. Yo leeré los primeros dos o tres versículos de él. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirar sobre él. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Haremos una pausa ahí, por unos momentos, de leer Apocalipsis 5 hasta incluir el versículo 7. Este libro sellado con siete sellos es revelado en el tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Ahora, si lo están anotando, vayamos a Apocalipsis 10 solo un momento, para que ustedes reciban un entendimiento antes que entremos en ello. Pero, miren, esto es en el tiempo del fin, porque escuchen, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Si se fijan, ese es Cristo. Ven, porque él, en el Antiguo Testamento, fue llamado el ángel del pacto, y él viene directamente a los judíos ahora, porque la iglesia ha finalizado. Ven, muy bien, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan aquel ángel en Apocalipsis 1? La misma cosa, un ángel es un mensajero, y él es el mensajero a Israel. Ven, la iglesia ha sido raptada. Ven, miren, o a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora observen. Tenía en su mano un librito abierto. Miren, aquí estaba cerrado, aquí, y sellado, y aquí está abierto. Ha sido abierto. Desde ese tiempo del sellamiento, a lo que estaremos entrando esta noche, ahora el libro está abierto. Un librito, en su mano, en su, estaba abierto. Oh, como el sol, como columnas, esperen solo un minuto, permítame comenzar aquí, y leamos. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y él clamó, a gran voz, como ruge un león. Sabemos que él es el león de la tribu de Judá. Acá, él es el cordero, pero aquí, él es el león. Ven. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Miren, Juan fue comisionado para escribir lo que él vio. Así que el apóstol y profeta cogió su pluma para escribirlo. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Miren, eso es lo que nosotros no sabemos. Eso todavía debe ser revelado. No está en la Santa Escritura lo que esos truenos dicen. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Ahora escuchen. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas están en ella, y que el tiempo no sería más. Observen. Aquí está un versículo al que quiero llegar. Sino, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, miren, ven, el misterio de este libro señado con siete sellos será revelado al sonido de la trompeta del mensaje del ángel de la séptima edad. Ven, el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, y ahí están los mensajes escritos allí, y los tenemos en forma de cinta y libro. Miren, al comenzar, el sonido de la trompeta del mensaje, el misterio de Dios se consumará. Ven, en ese tiempo. Miren, nos fijaremos. El libro del misterio de Dios no es revelado hasta que la trompeta del mensaje del séptimo ángel haya tocado. Miren, estos puntos serán importantes en los sellos, estoy seguro, porque cada partecita debe unirse. Miren, está escrito misteriosamente, porque ningún hombre en ninguna parte lo sabe. Solo Dios, Jesucristo. Ven, miren, pero es un libro, un libro misterioso. Es el libro de redención. Entraremos a eso en un ratito. Y ahora sabemos que este libro de redención no será completamente entendido. Ha sido conjeturado a través de las seis edades de la iglesia. Pero al fin, cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta de su misterio, él concluye todos los cabos sueltos que estos hombres han conjeturado. Y los misterios descienden de Dios como la palabra de Dios y revela toda la revelación de Dios. Luego la Deidad y todo lo demás queda resuelto. Todos los misterios, la simiente de la serpiente y cuánto más debe ser revelado. Miren, ven ustedes, no solo me lo estoy imaginando. Eso es lo que es así, dice el Señor. Se los leeré en el libro. Al sonido de la trompeta del mensaje del séptimo ángel. El misterio de Dios se consumará que ha sido declarado por medio de sus santos profetas. Esos son los profetas que han escrito la palabra. Al tocar la trompeta de la séptima edad de la iglesia, la última edad de la iglesia, todos los cabos sueltos que a través de estas edades de la iglesia han sido conjeturados, serán todos concluidos. Y cuando los sellos son rotos y el misterio es revelado, ahí viene descendiendo el ángel, el mensajero, Cristo, poniendo su pie sobre la tierra y sobre el mar con un arco iris sobre su cabeza. Miren, recuerden, este séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de esta venida. Al igual que Juan estaba dando su mensaje, al mismo tiempo que el Mesías vino en aquellos días, Juan sabía que él lo vería por cuanto él lo iba a introducir. Y nos damos cuenta de que las escrituras, ayer en Malaquías 4, va a haber uno como Juan, un Elías a quien la palabra de Dios pueda venir. Y él debe revelar por medio del Espíritu Santo todos los misterios de Dios y restaurar la fe de los hijos a la fe de los padres apostólicos. Restaurar todos estos misterios que han sido conjeturados a través de estos años denominacionales. Miren, eso es lo que dice la palabra. Ahora, solo soy responsable por lo que ella dice. Ven, está, está escrita. Está bien, eso es lo que es. Miren, vemos que este libro sellado con siete sellos, miren, es el misterio de redención. Es un libro de redención de parte de Dios. Miren, todos los misterios en este tiempo se consumarán al sonido de la trompeta de este mensajero. Miren, aquí está el ángel sobre la tierra y otro ángel mensajero poderoso descendió. Ven, este ángel era un ángel terrenal, un mensajero. Pero aquí viene uno descendiendo del cielo. Es un pacto del arco iris. Ven, solo podía ser Cristo. Exactamente como fue en Apocalipsis, el capítulo uno, parado en medio de los siete candeleros de oro con un arco iris semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y aquí él regresa en el capítulo 10 después del tiempo venidero en el que todos los misterios deben ser consumados y los sellos deben ser abiertos y proclamando que es el tiempo ya no es más. Y él dijo cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta entonces el misterio se consumará y es el tiempo para que el ángel aparezca. Estamos cerca en alguna parte. Correcto. Ahora, fíjense. Los siete sellos contienen el misterio del libro. Hasta que podamos ver qué tienen sellado por dentro esos siete sellos. Solo estamos presumiendo esas cosas. Porque como yo les dije esta mañana sobre mi mensajito esta mañana de Dios escondiéndose en simplicidad. ¿Ven ustedes? Nosotros nosotros somos de seguro vamos a fallar en ver la cosa a menos que sea absolutamente y genuinamente revelada por el Espíritu Santo y vindicada igualmente. ven si el profeta se levanta y les dice que esto solo es eso y Dios no vindica eso mismo olvídenlo. Ven pero Dios en cada declaración en todo lo tiene que vindicar para que esté correcto. Ven así que sus hijos observarán esas cosas. Ven y estarán alertas. Fíjense los siete sellos en el libro tienen la estos siete sellos tienen el libro sellado. Ven el libro está absolutamente sellado. lo ven el libro es absolutamente un libro sellado hasta que los siete sellos son abiertos. Está sellado con siete sellos. Miren eso es diferente de los siete truenos. Ven esto es siete sellos sobre el libro. y el libro no los sellos no serán dados a conocer sino hasta el mensaje del septum ángel. Ven así que nosotros nosotros estamos presumiendo pero la revelación genuina de Dios será perfeccionada en ese sonido de la trompeta la verdad vindicada. Miren eso es exactamente lo que la palabra dice el misterio será consumado en ese tiempo y este libro sellado con siete sellos recuerden estaba cerrado aquí en Apocalipsis el capítulo 5 y en Apocalipsis el capítulo 10 está abierto abierto y ahora vamos a ver qué dice el libro acerca de cómo llegó a estar abierto y no es dado a conocer hasta que el cordero tome el libro y rompe los sellos y abre el libro ven el cordero tiene que tomar el libro está escondido ahora recuerden ninguno en el cielo ninguno en la tierra papa obispo cardenal presbítero estatal o el que sea puede abrir esos sellos o revelar el libro sino el cordero y hemos conjeturado y presumido y tropezado y preguntado y y por esa razón todos estamos en tal confusión pero con la promesa divina que este libro de redención será perfectamente abierto por el cordero y los sellos en sí serán desatados por el cordero en los últimos días en los que ahora estamos viviendo y no es dado conocer hasta que el cordero tome el libro y rompe los sellos porque recuerden el libro estaba en las manos de aquel que estaba sentado sobre el trono y el cordero viene al que estaba sentado sobre el trono y toma el libro de su mano derecha toma el libro oh eso es profundo trataremos de resolverlo si podemos con la ayuda del Espíritu Santo ahora estamos dependiendo de él y veremos después que es en el tiempo del fin cuando el tiempo se ha acabado ninguna denominación tiene el derecho para la interpretación del libro ningún hombre tiene derecho de interpretarlo es el cordero el que lo interpreta y el cordero es el que lo habla y el cordero da la palabra a conocer al vindicarla y trayendo a vida la palabra ven exactamente fíjense y no es revelado hasta este libro no es revelado hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales se han acabado y el tiempo no será más lo ven solo es revelado después que las edades de la iglesia y las edades denominacionales se han acabado por esa razón la cosa está en tal escrúpulo esta noche ven ellos toman una pequeña doctrina y se desvían aquí a un lado dicen esto es otro toma otra doctrina se desvía a este lado dice esto es y cada uno forma una denominación bajo eso al grado que tenemos cientos de denominaciones pero aún así en todo eso al ver la confusión la gente se está preguntando cuál es la verdad si esa no es la condición exacta de hoy en día pero entonces él promete que cuando ese tiempo haya terminado habrá el sonido de la trompeta de la voz del séptimo ángel y entonces el libro será revelado ven en ese tiempo miren no diga nadie esas personas no fueron salvas allá en el pasado pero los misterios que ellos no podían entender cómo Dios puede ser tres y aún así uno cómo las escrituras pueden decir bauticen en nombre del Padre Hijo Espíritu Santo y volverse y decir bauticen en el nombre de Jesús ven oh tantas cosas cómo pudo Eva comerse una manzana y causar la ruina del mundo entero ven cómo pueden ser estas cosas pero se nos promete que esos misterios deben ser revelados en el tiempo del fin son pequeños cabos sueltos que estos grandes guerreros han venido a la escena como Ireneo y Martín San Martín y Policarpo y varios otros y Lutero y Wesley y todos estos ven cómo ellos han venido y sólo vivieron lo suficiente como para para traer una luz y alumbrar con ella pero ellos dejaron muchas cosas en la oscuridad luego vino la edad pentecostal al igual que la edad luterana y ellos se fueron a los extremos pero muy bien aún así no digan que no estaban bien si estaban pero han quedado cabos sueltos que no pueden ser explicados pero luego en porque los sellos no habían sido abiertos para revelar completamente lo que son estas cosas ven pero entonces en la última edad todos estos misterios deben ser resueltos y dados y los sellos han de ser abiertos por el Cordero y revelados a la iglesia y entonces el tiempo no sería más ven Juan maravilloso entonces el libro entonces es un libro de redención porque entonces continúa y presentaremos más adelante como los 144.000 son introducidos y demás muy bien son judíos ahora miren Pablo leamos un poco yo tengo algunas de estas escrituras y creo que las deberíamos leer ahora todos sabramos a Pablo en Efesios 1 a muchos los veo escribiendo tienen sus libretas y están anotando las escrituras marcándolas en sus Biblias para una cadena de referencias así que eso está eso está bien me gusta que hagan eso y luego vayan a casa y estudienlo ven y si lo estudian ustedes mismos entonces lo entenderán mejor ven solo estudienlo y pídenle a Dios que les ayude a entender ahora leamos una escritura que tengo aquí anotada Efesios 1 13 y 14 ahora en el también nosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria ven miren mientras tenemos abiertas las escrituras abramos ven el Espíritu Santo aquí el mismo es un sello el Espíritu Santo es un sello y un sello significa que una obra terminada el Espíritu Santo siendo un sello para el individuo y para ese individuo cuando el recibe el Espíritu Santo entonces su tiempo de gemir ha terminado ven porque es una obra terminada así que yo solía trabajar para la compañía del ferrocarril y cargábamos vagones de mercancías con latas y varias otras cosas de la fábrica que envasaban latas y pero entonces antes que ese vagón pudiera ser sellado el inspector venía para ver si ese vagón estaba cargado adecuadamente si no la primera vez que chocara contra algo desparramaría las cosas y las rompería y la compañía del ferrocarril era responsable y ese inspector examinaba todo para ver si estaba colocado adecuadamente en su lugar si no él condenaba el vagón luego teníamos que volverlo a cargar completamente hasta que el inspector estaba satisfecho y luego cuando el inspector estaba satisfecho él cerraba la puerta el inspector cerraba la puerta y el inspector colocaba un sello sobre él y luego nadie podía romper este sello hasta que llegaba a su destino eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo ven él va e inspecciona por esa razón ustedes no pueden tener estas cosas si ustedes dicen hablen lenguas y griten y dancen al Espíritu eso no tiene nada que ver con eso ven el Espíritu Santo inspecciona a esa persona hasta que él queda completamente satisfecho y sabe que ellos lo están luego ellos son sellados hasta su destino eterno no hay nada que pueda romper ese sello la Biblia están ustedes anotando sus escrituras Efesios 4 30 dijo no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención mantengan en mente esa palabra redención ven hasta el día que el libro de redención haya sido revelado y el Redentor viene a reclamar su posesión nada lo puede hacer ven no lo contristeis quédense hagan las cosas que le agradan a Dios porque el libro está sellado miren y ustedes están sellados el Espíritu Santo el mismo es el sello un sello significa miren esta palabra yo la saqué del diccionario un sello significa una obra terminada y cuando es abierto el séptimo sello el misterio de Dios que está sellado en estos sellos misteriosos es consumado hasta el día que ese sello es abierto y entonces es revelado que hay adentro de él si el hombre se está preguntando que hay en ese vagón de mercancía dice debe haber esto y esto debe haber él está presumiendo pero cuando el sello es roto y se abre la puerta vemos dentro de él entonces y vemos exactamente lo que hay allí dentro lo ven y eso solo se llevará a cabo en el tiempo del fin otra cosa que un sello significa es ser dueño ven el sello tiene una marca sobre ello que muestra posesión cuando ustedes son comprados por la sangre de Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo ustedes ya no pertenecen al mundo o nada que pertenezca al mundo ustedes son propiedad de Dios otra cosa que es un sello es una seguridad un sello significa que ustedes están seguros miren ustedes que no creen en seguridad eterna no sé ven pero miren pero un sello significa seguridad hasta su destino hay de aquel hombre que intente romper ese sello y el sello del Espíritu Santo no puede ser roto todos ustedes me han oído decir que la gente dijo el diablo me hizo hacer esto no no el diablo no lo hizo ustedes simplemente no estaban sellados dentro porque cuando ustedes están sellados dentro él se queda sellado afuera si ven miren ustedes salieron a donde él estaba ajá él no podía entrar en ustedes porque de la única manera de que él entrara en ustedes es pasar a través del mismo proceso que ustedes pasaron él tendría que ser salvo santificado y lleno del Espíritu Santo entonces él sería su hermano así que ven así que él él no lo hizo no no ustedes solo llegaron a la frontera y se regresaron codiciando las cosas del mundo ustedes no se fueron por todo el camino hasta cruzar al otro lado a Canaán ven ustedes hasta el otro lado del Jordán muerte a uno mismo ven ahora fíjense miren este libro está sellado y y ustedes están sellados con el libro hasta el día de la redención nuevamente en Romanos 8 22 y 23 tomemos eso y pondremos esta base entonces yo creo que lo entenderemos un poquito mejor si cada persona lo lee por sí misma les estoy dando unas cuantas escrituras aquí para que podamos podamos considerarlas y mientras todavía es temprano ahora 8 Romanos 8 22 para comenzar porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo oh que cosa oh que cosa que no nos hace a nosotros ancianos sentirnos bien debería ser que todos nosotros nos sintamos bien esperando esta hora entendemos que esto acontecerá en la primera resurrección ven la naturaleza está gimiendo nosotros estamos gimiendo todo está gimiendo porque nos damos cuenta de que hay algo que no está bien y de la única manera que ustedes pueden gemir y esperarlo es porque ha habido una nueva vida que entró aquí que habla de un mundo nuevo como mi esposa aquí no hace mucho fuimos aquí al supermercado y yo dije encontramos una cosa rara una señora te había puesto un vestido y era tan raro ven ellas ellas están todas ellas casi no usan vestidos ven ustedes y de alguna manera ellas son olvidadizas ellas salen sin ellas así que entonces nosotros ellas son olvidadizas voluntariamente y así que entonces me dijo ella dijo Bill ¿por qué es eso? ella dijo oh dije yo es solo el espíritu de la nación y yo dije cuando uno va a Alemania ellos tienen un cierto espíritu va a Finlandia ellos tienen un espíritu nacional uno viene a América nosotros tenemos un espíritu nacional nuestro espíritu nacional es jugueteo chistes ¿saben ustedes por qué? nosotros fuimos fundados sobre la doctrina de los apóstoles fuimos fundados sobre el liderazgo de hombres grandes como Washington Lincoln pero nos hemos movido de ese fundamento y sabemos que recibiremos lo que merecemos sabemos que una bomba atómica tiene nuestro nombre escrito en ella sabemos que la esclavitud está por delante de nosotros no hay necesidad de engañarse a uno mismo me hace recordar como algunos de estos comediantes yendo allá y y contando estos chistes y comportándose mal y las mujeres comportándose de la manera que lo hacen y juntamente con los hombres simplemente me hace recordar de un muchachito atravesando por un cementerio silbando tratando de hacerse el mismo creer que no tiene miedo seguro que el si tiene miedo ven el no está engañando a nadie por esa razón está silbando ven el está tratando de decir que el no tiene miedo pero si tiene y ese es el problema hoy pero oh que esperanza tan bendita para el creyente que está levantando manos porque nuestra redención se está acercando cuando él ve estas cosas apareciendo es un gran tiempo para el creyente miren estas cosas que el gemir en nuestros cuerpos se fijaron alguna vez en un árbol cuánto lucha por vida quiere vivir y ustedes se fijan en un animal como en en la muerte como lucha ustedes se fijan en un ser humano todo la naturaleza está gimiendo nosotros dentro de nosotros mismos estamos gimiendo ven sabemos que hay algo mal vemos de estos versículos que algo se ha perdido ambos el hombre y la tierra la creación de todo tipo ha perdido algo porque vemos en esta palabra inspirada que está gimiendo por alguna razón uno uno no gime a menos que haya una razón para ello como yo hablé de la tinta hay una razón de esa manera es alorar por los enfermos hasta que uno pueda encontrar la causa yo conozco la cura pero tengo que encontrar la causa por eso es que las visiones son tan necesarias y sobresalientes revelan el secreto del corazón le dice a la persona en donde cometió ese error y que haga ven no importa cuanta medicina uno ingiera o cuanto aceite uno derrame sobre sus cabezas o cuan fuerte alguien gritara sobre usted si hay algo mal el se quedara ahí mismo yo dije el ese es satanás ven hoy en día tan avanzados que estamos en la medicina todavía no sabemos nada acerca de estas cosas usted dice el tiene cáncer bueno eso no es nada eso 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 solo le llama lo que es así lo llama el término médico cáncer eso no tiene que ver con lo que es ese es el nombre que nosotros le llamamos solo le llamamos con el nombre de cáncer pero realmente lo que es analícenlo es un diablo miren decimos pecado solo lo llamamos pecado analícenlo que es pecado mucha gente dice beber cometer adulterio no no esos son los atributos del pecado ven eso es lo que el pecado causa ven pero realmente el pecado es incredulidad eso es donde es eso es donde es nombrado y expuesto si uno es un creyente uno no hace esas cosas pero no importa cuan santo uno trata de hacerse a sí mismo y cuan religioso uno trata de ser si uno hace esas cosas uno es un incrédulo eso es escritural miren algo está perdido y está gimiendo está tratando de regresar de regresar a su condición original ¿se imaginarían a alguien cayéndose de la tierra hacia abajo a un pozo profundo en alguna parte y estuvieran luchando subiendo tironeando ellos deben de alguna manera salir de este pozo no están no están en su estado original e histéricamente ellos están gritando están arañando las paredes haciendo un ruido o haciendo algo de alguna manera ellos están ellos están gimiendo porque quieren regresar a su estado original eso es cuando una persona que es azotada con una enfermedad dolencias y aflicciones y en una ocasión no estaba de esa manera pero está gimiendo ¿por qué? no está bien hay algo mal y está gimiendo y tratando de regresar a donde estaba cuando tenía salud y cuando la naturaleza y personas como dice la Biblia están gimiendo muestra que hay algo que no están en su condición de vida ellos han caído de alguna parte miren no necesitamos que alguien interprete eso a nosotros ven porque por supuesto sabemos que fue vida eterna de la cual ellos habían caído y ellos perdieron sus derechos a la vida eterna por la caída de Adán y Eva quienes cayeron de la vida eterna a la muerte en el huerto del Edén y trajeron toda la naturaleza por causa de ellos a la muerte un árbol nunca murió antes de Adán un animal no moría antes de Adán y solo hay una cosa que no puede morir y eso es Dios por cuanto Él es eterno y esa es la única manera que alguna vez podamos evitar la muerte debemos tener vida eterna en nosotros para ser hijos e hijas de Dios pero cuando morimos como dije en el mensaje esta mañana para pecar vendimos nuestras privogenituras y cruzamos este abismo miren estamos más allá del alcance de Dios de este otro lado del abismo miren por supuesto cuando Adán cayó por muerte Él trajo muerte sobre todo a la creación miren a Él se le fue dado libre albedrío se les fue dado a ellos al igual que a nosotros para que hicieran una elección miren Adán y Eva en el principio había un árbol del bien y del mal delante de ellos y ese mismo árbol está delante de todos y cada uno de nosotros ven Dios no está siendo para Adán o para Eva ustedes dicen bueno es culpa de ellos no ahora ya no es es culpa de ustedes ustedes no lo pueden poner sobre Adán ahora ustedes lo tienen que poner sobre ustedes mismos porque el bien y el mal están puestos delante de ustedes estamos sobre la misma base como Adán y Eva pero ven ustedes cuando somos redimidos ya no queremos nuestra propia elección pero nosotros queremos su elección ven ven miren Adán y Eva querían su propia elección ellos querían ellos querían descubrir que era tener sabiduría así que ellos lo intentaron y causó muerte miren cuando un hombre ha sido redimido a él ya no le importa la erudición a él ya no le importan las cosas del mundo la sabiduría del mundo él ya no quiere ninguna elección en lo absoluto Cristo ha sido su elección y eso es todo él está redimido él simplemente ya no quiere guiarse a sí mismo él no quiere que nadie lo persuada a dónde ir o qué hacer él solo espera y encuentra la elección de su hacedor ven luego él va en el nombre de su hacedor cuando el hacedor le dice que vaya ven pero un hombre buscando sabiduría quiere encontrar bueno esta parroquia es bastante buena pero ellos me pagan más allá así que yo iría allá ven ven sabiduría miren cuando Adán pecó al prestarle atención al razonamiento de su esposa en vez de aferrarse a la palabra de Dios eso es lo que hizo que Adán pecara su esposa razonó con Satanás y luego le produjo el producto a Adán y Adán se separó de la palabra y se vendió él perdió también su herencia cuando perdió su compañerismo y derecho a la vida recuerden el día que del comas ese día morirás y cuando él perdió su vida perdió también su herencia en la vida porque él tenía completo control supremo de la tierra él era un dios de la tierra dios es el dios del universo en todas partes pero su hijo tenía esta tierra bajo su propio control él podía hablar él podía nombrar él podía decir él podía parar la naturaleza él podía hacer cualquier cosa que él quería ven pero cuando él hizo eso él perdió su herencia miren Adán podía decir que este monte aquí se ha movido allá y lo hacía Adán podía decir que este árbol aquí se ha desarraigado y plantado aquí y lo hacía ven porque él tenía completo control supremo con un dios menor bajo dios nuestro padre porque él era un hijo de dios miren que no pudiéramos detenernos aquí solo un minuto y tener un verdadero sermón ven oh entonces si la sangre lo ha limpiado que de ahora ven miren lo que ese hijo de dios el segundo Adán hizo ven y dijo las obras que yo hago vosotros también ven Adán perdió su herencia la tierra miren pasó de su mano al que él se vendió Satanás él vendió su fe en dios por los razonamientos de Satanás por lo tanto su vida eterna su derecho al árbol de la vida su derecho a la tierra le pertenecía y él se dio todito a las manos de Satanás la pasó de su mano a Satanás por lo tanto por lo tanto miren ha sido se devolvió y ha sido contaminado y la descendencia de Adán ha destruido la herencia que Adán debería haber tenido esa es la tierra eso es correcto ven la descendencia de Adán me detuve el otro día allá en Tucson en donde vivo y yo estaba hablando con alguien allá arriba en la cima de la montaña mirando hacia abajo yo dije que piensa usted de que hace 300 años el pápago de antaño pasaba por aquí en su rastra primitiva con su mujer india e hijos sentados en la parte de atrás viajaba allá a alguna parte y vivía pacíficamente no había adulterio ni whisky ni apuestas ni nada entre ellos ellos vivían limpiamente y el coyote bajaba por él el arroyo cada noche aquí por Tucson aullando y el mezquite y el cactus florecían por las riberas y Jehová miraba eso y debe haberse sonreído pero el hombre blanco vino por ese camino y que ha hecho él él ha desenterrado el cactus él ha contaminado la región con botes de cerveza y botellas de whisky él ha arruinado la moral de la nación de la única manera que él podía derrotar al indio era matando su alimento el búfalo cuando yo estaba leyendo en Tombstone el otro día en el museo y vi las fotografías de Jerónimo y muchos de ustedes piensan que Jerónimo era un renegado para mí él era un genuino americano él solo estaba peleando por lo que era correcto que Dios le había dado una tierra y una nación y un lugar para vivir yo no lo culpo y cuando esos soldados blancos entraron allí y a la fuerza tomaron posesión de la tierra y matándolos como un montón de moscas y ahí estaba la fotografía original de la central médica de Jerónimo o su hospital eran dos o tres cobijas por encima de unas ramas de mezquite y esos verdaderos indios americanos genuinos heridos peleando por sus derechos dados por Dios y allí Jerónimo con un bebé suyo en las caderas parado allí mirando a sus guerreros sangrando muriendo sin penicilina ni nada sin una manera para ayudarles americanos genuinos dados por Dios luego llamarlo un renegado yo le llamo un caballero Cochise nunca se hubiera rendido él era un anciano pero el ejército americano todos vestidos allí y ellos fueron allá y mataron los búfalos emprendían excursiones y Sharp inventó el rifle para búfalos e iban allá y decían oh yo tuve un buen día hoy disparando desde un lado de un de un vagón de mercancías o un vagón de pasajeros decían yo maté 40 hoy 40 búfalos que hubieran mantenido a toda la tribu de los indios dos años o más que hicieron con ellos los dejaban tirados en el desierto su carroña henchía las tierras y hedían las tierras y los coyotes se la comían cuando el indio mataba al búfalo había una ceremonia religiosa él tomaba sus pezuñas las guardaba para hacer sartenes se comían su carne aún la carne de las entrañas tomaban toda su carne y la colgaban y la secaban su cuero era secado y hacían ropa y tiendas no había nada pero cuando vino el hombre blanco el renegado es el hombre blanco él es un bribón y él vino y mató esos búfalos e hizo a esos indios morirse de hambre cualquier hombre genuino pelearía por sus derechos dados por Dios es una mancha sobre la bandera americana lo que ellos hicieron al indio americano después de todo le pertenecía a él que pensarían si Japón o algunos Rusia viniera y dijera salganse de aquí váyanse de aquí e hicieran con nosotros y nuestros hijos de la manera que nosotros hicimos con esos indios pero recuerden hemos sembrado y ahora vamos a cosechar esa es la ley de Dios ustedes saben hay un tiempo para plantar y luego un tiempo para cegar yo creo que es una lástima si señor miren que sucedió la descendencia contaminada de Adán ha contaminado y absolutamente ha destruido la tierra saben que la Biblia dice eso y porque él ha hecho esto la descendencia contaminada de Adán Dios los destruirá a ellos ¿quieren leer eso? veámoslo tengo aquí escrito abramos a Apocalipsis el capítulo 11 y nos daremos cuenta vayamos a Apocalipsis el capítulo 11 y veremos lo que Dios dice acerca de ellos quienes están destruyendo la tierra el capítulo 11 y tomemos el versículo 18 creo que es 11 18 aquí estamos y se airaron las naciones y tu ira ha venido ahora observen la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a ambos los pequeños y a los grandes y de destruir destruir a los que destruyen la tierra que van a hacer ellos cosechar lo que sembraron seguro cuando ustedes ven el pecado pasando por las calles cuantos este domingo en la noche cuantos adulterios serán cometidos en esta ciudad esta noche cuantas mujeres romperán sus votos matrimoniales en este pequeño hoyo en la tierra aquí llamado Jeffersonville cuantos casos de abortos piensan ustedes que son registrados en Chicago en 30 días entre 25 y 30 mil por mes aparte de los que ni siquiera son reportados cuanto whisky es bebido en la ciudad en la ciudad de Chicago que piensan que sucede en los ángeles en una noche cuantas veces ha sido tomado en vano el nombre del señor en la ciudad de Jeffersonville hoy está mejor hoy o estaba mejor cuando George Rogers Clark venía sobre la balsa ven ustedes hemos hemos absolutamente contaminado la tierra con nuestra suciedad y Dios destruirá a los que destruyen el mundo Dios así lo dijo yo siempre pensaba que había algo dentro de mí me gusta subir a las montañas y mirar de la manera que Dios lo arregló me desagrada la florida en donde tienen esas palmas artificiales y oh que cosa yo prefiero ver los cocodrilos meneando sus colas allá en lo inhabitado que el ver toda esa imitación y cosas que ellos hacen en Hollywood y todo ese glamour y montón de borrachos y oh que cosa yo simplemente pienso algún día algún día sí pero recuerden la Biblia nos ha dicho en Mateo el capítulo 5 que los mansos heredarán la tierra eso es correcto los mansos y los humildes heredarán la tierra Jesús dijo bienaventurados los mansos los sencillos que simplemente no tratan de ser algo muy sobresaliente ellos heredarán la tierra Jesús así lo dijo sí ahora ellos la contaminaron y Dios los destruirá pero los mansos heredarán la tierra después que ha sido purificada miren oh que cosa miren al haberse perdido el derecho del título de propiedad está ahora en las manos del dueño original el Dios todo poderoso el título de propiedad de la tierra y de la vida eterna cuando Adán perdió el derecho entonces las manos sucias de Satanás no pudieron tomarlo así que regresó a su dueño original a Dios mismo nos vamos a dar cuenta solo en un momento allí está él sentado en el trono con él en su mano el título de propiedad oh eso me hace sentir religioso el título de propiedad de la vida eterna el abstracto del título de propiedad de la vida eterna cuando Adán no cambió por la sabiduría en vez de la fe regresó a las manos del dueño el Dios todo poderoso que gran cosa muy bien esperando que está haciendo en las manos de Dios esperando los reclamos de redención él abrió un camino para la redención él abrió un camino de regreso y algún día el Redentor lo va a volver a tomar ven ustedes a donde estamos llegando observaremos a este hombre sentado sobre el trono muy bien esperando los reclamos de redención su redención que es este libro de redención este título de propiedad este abstracto del título de propiedad usted dice en abstracto que significa un abstracto significa que ha sido escudriñado hasta su origen como esa pequeña gota como esa pequeña gota de tinta esta mañana cuando tocó el cloro y regresó hasta su origen y cuando el pecado ha sido confesado y ha caído en la sangre de Jesucristo oh que cosa proporciona un abstracto regresa directamente al creador ustedes llegan a ser un hijo de Dios el abstracto del título de propiedad esté en las manos del todopoderoso oh que cosa su redención significa toda la posesión legal de todo lo que fue perdido por Adán y Eva oh que cosa que debería eso hacerle a un cristiano nacido de nuevo su posesión legal de ese abstracto del título el título de propiedad de la vida eterna significa que ustedes poseen todo lo que Adán y Eva perdieron que de su hermano la posesión de ese título Adán no podía llenar los requisitos de redención después que él se dio cuenta de que la perdió que había pecado y que él se había separado de Dios que estaba de este lado del abismo así que no podía redimirla él simplemente no podía hacerlo porque él él mismo necesitaba redención así que no podía hacerlo pero la ley requería un pariente redentor la ley de Dios requería un pariente redentor si desean anotar eso el pariente redentor lo encuentran en Levítico 25 no tendremos el tiempo para escudriñar esto completamente porque ustedes saben cada texto tomaría una noche ven pero la ley de Dios recibía un sustituto miren que si Dios no hubiera ofrecido aceptar un sustituto pero el amor lo constriñó a hacerlo porque el hombre estaba sin un camino de regreso y no había manera para que él regresara él estaba perdido pero la gracia de Dios suplió este pariente redentor en la persona de Jesucristo la ley lo requería la gracia suplió sus requisitos oh sublime gracia cuan dulce suena la ley de Dios requería un sustituto inocente y quien era inocente todo hombre había nacido por el sexo según el sexo todos y el único que no había nacido había perdido los derechos a la vida eterna y a ser rey sobre la tierra oh cuando yo pienso de esa escritura porque tú nos has redimido para Dios y podemos reinar y ser reyes y sacerdotes sobre la tierra oh que cosa que el pariente redentor oh que historia tendríamos aquí fíjense la ley requería un pariente redentor para redimir una propiedad perdida la gracia cumplió con este requisito en la persona de Jesucristo un pariente debía nacer de la raza humana miren como podríamos ser nosotros cuando todo hombre que nace tiene y cualquiera que no pudiera ver que fue un acto sexual allá bueno él está totalmente ciego ven porque todo hombre que nació nació de mujer y Dios requería un pariente redentor y él debía ser un humano oh que cosa que van a hacer ustedes ahora la ley requería un pariente redentor miren él no podía tomar a un ángel él tenía que tener a un hombre porque no somos parientes de los ángeles somos parientes los unos de los otros el ángel nunca cayó él es un tipo diferente de un ser tiene un cuerpo diferente él nunca pecó o nada él es diferente pero la ley requería un pariente redentor y todo hombre sobre la tierra nació por el sexo miren que no ven que de allí provino ahí es donde el pecado comenzó así que ven en donde está ahora allí viene él su simiente de la serpiente ven miren fíjense requería un pariente redentor y el redentor el pariente redentor debía nacer de la raza humana eso aquí nos deja en un extremo pero permítame sonarles la trompeta el nacimiento virginal produjo el el producto amén el nacimiento virginal produjo nuestro pariente redentor ninguno otro sino el dios todopoderoso llegó a ser emmanuel uno de nosotros emmanuel el pariente redentor fue suplido ven ustedes como dios da un requisito y no hay nada que nosotros podamos hacer pero entonces la gracia entra y ensombrece esa ley y produce el producto amén oh cuando ustedes lleguen a casa cuando yo tenga mi el pariente redentor fue suplido ven ustedes como dios da un requisito y no hay nada que nosotros podamos hacer pero entonces la gracia entra y ensombrece esa ley y produce el producto amén oh cuando ustedes lleguen a casa cuando yo obtenga mi cabañita ya de la cual canta el hermano neville cuando todos ustedes oigan algo allá una mañana que canta sublime gracia cuan dulce es que salvó a un desventurado como yo ustedes dirán alabado sea dios el hermano brannan lo logró ahí está el ven si oh es la gracia la que le enseñó a mi corazón a temer fue la gracia la que calmó mis temores cuan precioso fue cuando esa gracia apareció en la hora en que yo primero creí espérense hasta que lleguemos a eso solo en un momento oh que cosa ahora miren el libro el libro de Ruth nos da un hermoso cuadro de esto de como Boaz y Noemí había perdido la propiedad ustedes ustedes saben ustedes me han oído predicar sobre eso verdad que si levante su mano si me han oído predicarlo así que ustedes entienden ven Boaz tenía que llegar a ser un redentor y él era el único que podía él tenía que ser un pariente un pariente cercano y al redimir a Noemí él obtuvo a Ruth ese fue Jesús Boaz tipificando a Cristo y cuando él redimió a Israel él obtuvo a la novia gentil así que entonces ven ustedes tan hermoso lo tenemos en cinta estoy seguro aquí en alguna parte si quisieran obtenerlo ahora fíjense miren él debe ser un pariente así que ven ustedes un ángel no podía serlo un hombre no podía serlo debía ser un hombre pero él no podía haber nacido de mujer de un acto sexual así que así que en nacimiento virginal el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra por lo tanto Jesús no era un judío Jesús no era gentil Jesús era Dios así es exactamente su sangre no provino de ningún acto sexual él era la sangre santa creada por Dios y no somos salvos por sangre judía ni tampoco somos salvos por sangre gentil somos salvos por la sangre de Dios eso es según la Biblia así lo dice somos salvos por así que ven ustedes Jesús era Dios él no era la tercera persona la cuarta persona la segunda persona él era la persona él era Dios ven él era Dios Emanuel Dios descendió de su gloria él mismo se reveló a mí me encanta esa historia de Wood Cleaver ese gran himno hermoso desde su gloria una historia que vive para siempre mi Dios y Salvador descendió y Jesús fue su nombre nació en un pesebre para los suyos un extraño varón de dolores lágrimas y agonía oh que condescendencia trayéndonos redención cuando en medio de la noche sin una tenue esperanza a la vista Dios precioso y tierno hizo a un lado su esplendor rebajándose para atraer y salvar mi alma oh cuánto le amo cuánto le adoro mi aliento mi sol mi todo en todo el gran redentor llegó a ser mi salvador el gran creador llegó a ser mi salvador y toda la plenitud de Dios mora en él ese fue el que cumplió con el requisito la gracia produjo la persona de Jesucristo y hallamos que este libro ahora Dios extendió su tienda vino de Dios para ser un hombre él cambió su estirpe de ser el Dios todopoderoso para ser un hombre para tomar la forma de hombre para que él pudiera morir para redimir al hombre esperen hasta que lo veamos a él cuando no hay ninguno digno ven muy bien en la biblia en el libro de Ruth mientras lo leen ustedes se darán cuenta de que tal persona era llamada el goel g o e l era llamado el goel o era una persona que podía cumplir los requisitos y el goel debe ser capaz de hacerlo debe estar dispuesto a hacerlo y debe ser un pariente un pariente cercano para hacerlo y Dios el creador del espíritu llegó a ser un pariente de nosotros cuando él llegó a ser un hombre para que él pudiera tomar nuestro pecado sobre él y pagar el precio y redimirnos para Dios otra vez ahí lo tienen ahí está el redentor Cristo nos ha redimido ahora ya estamos redimidos pero él todavía no ha reclamado su posesión miren ustedes pudieran diferir con eso pero solo esperen un momento ven veremos ven él no lo ha reclamado ven si él tomó el libro de redención todo lo que Adán tenía y todo lo que él perdió Cristo lo redime de nuevo y él ya no se ha redimido pero él todavía no ha tomado la posesión él no puede hasta el tiempo señalado y luego vendrá la resurrección y luego la tierra será renovada otra vez y luego él tomará la posesión su posesión la cual él obtuvo cuando él nos redimió pero lo hará en el tiempo señalado oh que cosa esto está descrito en este libro de los siete sellos del cual estamos hablando ahora muy bien el libro de redención todo está descrito aquí adentro todo lo que Cristo hará en el fin no será revelado esta semana en los siete sellos si Dios nos lo permite ven muy bien será revelado y revelado mientras los sellos son abiertos y revelados a nosotros luego podemos ver que es este gran plan de redención y cuando y como va a ser hecho todo está escondido en este libro de misterio aquí está sellado envuelto con siete sellos y así que el cordero es el único que los puede romper miren perdónenme nos damos cuenta miren si ustedes quisieran mirar en las escrituras ustedes pueden ir allá a Jeremías y encontrarlo allí cuando él estaba cuando él él iba a ir en cautividad de la tierra ustedes saben él él compró de su tío el hijo de su tío tenía una una propiedad y él pasó por eso el sellamiento y si lo tomáramos todo tenemos eso también en las siete edades de la iglesia esos sellos y demás allí mismo ven ustedes un sello en el antiguo testamento era como un rollo así y aquí estaba un misterio y este misterio estaba escondido muy bien era sellado alrededor y se ponía aquí el reclamo para tal y tal luego el siguiente misterio era envuelto alrededor lo que era esta herencia y sobresalía aquí de este lado el 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 reclamo para tal y tal y así seguía hasta que se formaba un pergamino porque la gente no tenía libros como este en ese entonces estaba en un rollo ¿cuántos saben eso? llamado un pergamino bueno un pergamino sellado uno podía desatar uno aquí lo que era el misterio de este y desatarlo y uno podía ver lo que era ese reclamo y luego desatar el otro y uno puede ver lo que era ese reclamo y toda la cosa aquí son siete sellos tienen los misterios de Dios desde la fundación del mundo todos sellados allí adentro y revelado por siete sellos diferentes que si es la voluntad de Dios Él nos permita abrir estos sellos y mirar por todo el libro y darnos cuenta de que se trata todo ello ven oh yo espero que tengamos un gran tiempo ahí está sellado el misterio de la redención hasta este libro no podía ser abierto hasta el mensaje del último ángel el pergamino está ahí sabemos que estaba ahí sabemos que fue la redención creemos que fue la redención Jeremías dijo este pergamino debe ser guardado como ustedes lo leyeron ahí Él dirá debe ser guardado en una vasija de barro ven oh que hermosa cosa ahí de la cual yo pudiera hablarles por un rato este pergamino fue guardado en una vasija de barro una vasija que en un tiempo llegó a ser carne gloria murió resucitó y fue guardado en la vasija de barro hasta el tiempo de la compra oh que cosa hermosamente muy bien miren todos estos mensajes son guardados hasta en esta vasija de barro hasta el tiempo del tiempo señalado por Dios hasta el último mensajero en la tierra y todo lo que esta gente había juzgado y dicho yo sé que está ahí yo creo que está ahí y ellos pelearon por ello y lo proclamaron y produjeron las cosas por fe ellos lo creyeron pero ahora va a ser traído a nosotros en revelación y de la mano de Dios por mi indicación Dios así lo dijo Él lo prometió ahora ahora veamos en donde en donde estábamos vayamos al versículo 2 ahora este es un largo tiempo para el versículo 1 pero tomemos 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 el versículo 2 miren probablemente no nos quedaremos tanto en el siguiente y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos ahora recuerden leamos el versículo 1 otra vez para poder unirlo todo vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono Dios quien es ese el poseedor original absoluto del libro de la vida Él lo tiene Dios lo tiene cuando Adán lo cambió regresó a su dueño original le pertenece a Él y Juan en la visión observó y vio en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos ven por dentro miren cuando comencemos a abrir estos sellos ustedes van a ver se regresa completamente hasta el principio en la escritura hasta el principio porque cada uno de esos sellos toda la cosa junta todo el misterio está aquí mismo en estos sellos ven todo misterio de la Biblia está en estos sellos y los sellos no pueden ser abiertos hasta ese tiempo yo lo probaré aquí solo en un momento fíjense miren el libro recuerden está sellado aquí está uno aquí está este sello luego otro está enrollado un sello otro está enrollado un sello es un libro de redención y toda la cosa entera forma el libro y está sellado con siete sellos y luego está en la parte de afuera es porque está enrollado el misterio del sello está en la parte de adentro y solo dice el jinete del caballo blanco o el jinete del caballo negro y demás en la parte de afuera pero el misterio de todo el libro está en esos sellos de génesis a apocalipsis el plan completo de redención es revelado en estos siete sellos oh es un tiempo importante Dios nos ayude a captarlo ven miren y un ángel fuerte ahora el versículo 2 el ángel fuerte a gran voz que pregonaba quien es digno digno para que quien es digno de tomar ese libro ahora nos damos cuenta en donde está el libro ahora en su dueño original porque fue perdido por un hijo el primer hijo de Dios en una raza humana y cuando el perdió sus derechos para escuchar a Satanás él entregó que hizo él él aceptó la sabiduría de Satanás en vez de la palabra de Dios miren no pudiéramos detenernos aquí un rato los hijos de Dios tomarán la idea de un seminario al respecto en vez de la palabra de Dios ven la misma cosa que hizo Adán perdió sus derechos y al hacerlo inmediatamente se devolvió que no pueden ver en donde han estado esas edades ven se devolvió directamente al poseedor original y Juan en el espíritu parado aquí arriba en el cielo él acababa de ser levantado ahora de las edades de la iglesia ven vio las edades de la iglesia y luego él fue recibido arriba el capítulo 4 él dijo sube más alto te voy a mostrar cosas que vendrán y él vio a uno sentado sobre el trono con este libro en su mano en su mano derecha piensenlo ahora y luego en este libro estaba un título de propiedad para la redención y estaba sellado con siete sellos y luego un ángel salió un ángel fuerte pregonando a gran voz quien era digno de abrir el libro de tomar el libro quien era capaz de abrir los sellos quien era capaz de abrir este libro ven el ángel preguntó eso Juan lo vio y él dijo ahora quien es digno que él oh que cosa quizás yo solo me estoy sintiendo de esta esta manera que él dijo el ángel que él aquí está el libro de redención aquí está el plan de redención aquí está la única manera que ustedes alguna vez serán redimidos porque aquí está el título de propiedad para la redención de todos los cielos y la tierra que él se presente si desea oh que cosa que hable ahora o que calle para siempre que él se presente y reclame este libro quien es digno de hacerlo y Juan dijo no había ninguno en el cielo hallado digno ninguno sobre la tierra hallado digno ninguno debajo de la tierra que alguna vez vivió y murió fue hallado digno ninguno fue hallado digno el llamado del ángel fue un llamado para que el pariente redentor apareciera Dios dijo yo tengo una ley un pariente redentor puede puede ser un sustituto en donde está ese pariente redentor quien puede tomarlo y comenzando desde Adán por todo el camino a través de todos los apóstoles y profetas y todos los demás y ninguno fue hallado miren que de eso ninguno en el cielo ninguno en la tierra ninguno que haya vivido alguna vez Elías estaba allí Moisés estaba allí todos los apóstoles estaban allí o todos los que habían muerto todos los hombres santos Job los sabios todos estaban allí y ninguno fue hallado digno aún de mirar el libro mucho menos tomarlo y abrir los sellos miren en donde entra el Papa y todos estos en donde está su Obispo en donde está nuestro mérito no somos nada eso es correcto Él pidió que el pariente redentor diera un paso adelante si podía pero Juan dijo ninguno era digno no que no había personas dignas allí miren como un ángel como por ejemplo diríamos Gabriel o Miguel pero recuerden tenía que ser un pariente recuerden Juan dijo aquí y ningún H-O-M-B-R-E ningún ángel ningún serafín ellos no habían pecado pero ellos estaban en una categoría diferente ellos nunca habían caído pero este tenía que ser un pariente redentor ningún hombre porque no había ninguno de ellos redimido ningún hombre era digno de mirarlo oh no que cosa que cosa así que se requirió un pariente humano y Él lo pidió y no se hallaba por ninguna parte no había nadie ningún obispo ningún arzobispo ningún sacerdote ninguna jerarquía nada ni siquiera era ni siquiera tenía la suficiente santidad de aún mirar el libro que cosa que cosa eso es bastante fuerte pero eso es lo que la Biblia dice yo solo estoy citando lo que dijo Juan la Biblia dice que Juan lloraba no como algunas personas lo han enseñado yo estaba oyendo un hombre enseñar esto en una ocasión dijo Juan lloraba porque él mismo no se halló digno oh cualquier hombre bajo el Espíritu Santo sabría que no es así ven bajo la inspiración de Dios sabría que no es así pero Juan lloraba aquí está por lo que yo pienso que él lloraba porque si ninguno era digno y podía abrir este libro de redención toda la creación estaba perdida aquí está el libro aquí está el título de propiedad y se lo ofrecerá al pariente redentor que puede llenar los requisitos es la propia ley de Dios y él no puede infringir su ley no puede desafiar su ley mejor dicho ven Dios requería un pariente redentor que fuera digno que fuera capaz de hacerlo que tuviera los bienes para hacerlo y el ángel dijo ahora que ese pariente redentor dio un paso al frente y Juan miró y él miró por toda la tierra él miró por debajo de la tierra y no había ninguno allí la creación y todo estaban perdidos por supuesto Juan lloraba todo estaba perdido no obstante su llanto no duró sino solo un momento luego ahí estaba uno de los ancianos dijo no llores Juan oh que cosa su llanto no duró sino solo un momento Juan pensó oh que cosa en donde está el hombre ahí están los profetas ellos nacieron como yo nací allí están los sabios allí están oh que no hay ninguno aquí yo quiero un hombre que pueda hacerlo yo quiero un hombre que pueda redimir y él no fue hallado así que Juan se quebrantó en llanto oh todo estaba perdido y él lloró amargamente y él él estaba triste porque todo toda la creación todo estaba perdido si ellos no podían hallar a alguien gloria a Dios si ellos no podían hallar a alguien que pudiera llenar esos requisitos ahí todo ser humano y todo el mundo y la creación estaban perdidos oh todo había caído los 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 derechos de la redención los derechos de la la vida eterna la luz todos estos derechos se habían perdido y no había ninguno que pudiera pagar el precio y Juan comenzó a llorar porque ninguno era digno y nadie podía aún mirar el libro oh se requería un ser humano Juan lloraba porque ninguno podía hacerlo y todo estaba perdido y vino una voz de uno de los ancianos que estaba en medio de los cuatro seres vivientes y todo el gran ejército del cielo dijo no llores Juan oh que cosa la gracia de Dios no estés desconsolado Juan no llores porque el león de la tribu de Judá la raíz y el linaje de David él ha prevalecido prevalecer significa pelear con y vencer oh que cosa en el jardín de Getsemaní con sangre brotando y goteando de su rostro él estaba venciendo ven ven el león y la raíz de David ha prevalecido ha vencido como Jacob siendo un suplantador y cuando él hizo contacto con el ángel él se agarró bien y el ángel trató de soltarse él dijo yo simplemente no te voy a dejar ir él se agarró bien hasta que obtuvo lo que quería y su nombre fue cambiado de suplantador que significa engañador a que a un príncipe con Dios Israel él prevaleció y este león de la tribu de Judá prevaleció él dijo no llores Juan porque el león de la tribu de Judá la raíz de David ha prevalecido él ya venció él lo ha hecho ha terminado Juan oh oh que cosa él produjo un cloro que envía el pecado de regreso a las manos gracientas del que con su sabiduría que lo contaminó el ser humano sí pero cuando Juan se volvió para mirar él vio un cordero que diferente al león él dijo el león ha prevalecido ven otra vez yo puedo usar eso allí Dios escondiéndose en simplicidad él dijo allí está un león ese es el rey de las bestias el león ha prevalecido la cosa más fuerte que hay es un león yo he estado acostado allá en las juglas en África y he oído las jirafas chillando y el gran y poderoso elefante con su trompa en el aire y oír los salvajes de lo inhabitado dando aladidos sangrientos y con clamores escalofriantes y los los escarabajos hasta y Billy Paul y yo acostados en un lugarcito cubierto con espinas y oír muy allá a la distancia un león rugir y todo en el desierto se calla aún los escarabajos paran de gritar el rey habla oh 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 que cosa permítame decirles eso es cuando las denominaciones y dudas caen al suelo todo se calla cuando el rey habla y este es el rey esa es su palabra oh y el dijo Juan no te preocupes no llores no estés quebrantado Juan yo te tengo aquí en una visión te estoy mostrando algo y yo sé que estás todo afligido porque tú sabes no hay nada que pueda ser redimido todo está perdido no hay ninguno que pudiera llenar el requisito pero el león de la tribu de Judá ustedes saben el de Judá lo teníamos en la pizarra aquí ustedes saben el emblema de la tribu de Judá era un león recuerdan el león y el el wey y el y demás el rostro del hombre y demás y ellos observando esos serafines esa palabra mientras todos Marcos Mateo Lucas y Juan todos estaban alrededor del libro de los hechos y yo oí a un hombre decir un gran ministro dijo el libro de los hechos es solo el andamio la iglesia santa fue la primera vid que produjo ajá si señor y si ella alguna vez produce otra será de ese tipo también si señor ustedes tienen algunas vides injertadas y están produciendo limones deben ser naranjas pero ven cuando esa vid esa vid alguna vez produzca su ramo otra vez será exactamente como el original y Mateo Marcos Lucas y Juan esos evangelios están allí protegiendo eso la sabiduría de un hombre el poder de un león la obra de un buey y la rapidez de un diopardo o el águila mejor dicho si los evangelios están allí que recuerdan cuando lo vimos está en las siete edades de la iglesia miren el dijo el león de la tribu de Judá ¿por qué de Judá? oh Judá un legislador no irá delante de él de entre sus rodillas hasta que venga Silo pero él vendrá por medio de Judá y el león el símbolo de la tribu de Judá ha prevalecido él ha vencido y cuando él miró alrededor para ver en dónde estaba ese león él vio un cordero raro buscar un león y ver un cordero el anciano lo llamó a él un león pero cuando Juan miró él vio un cordero un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo un cordero que había sido inmolado ¿qué era? ¿qué era ese cordero? estaba ensangrentado herido un cordero que había sido inmolado pero estaba vivo de nuevo y él estaba ensangrentado oh qué cosa cómo pueden mirar eso ustedes pueblo y permanecer un pecador un cordero se presentó el anciano dijo un león ha vencido el león de la tribu de Judá y Juan miró para ver el león y allí venía un cordero temblando la sangre sobre él con heridas él había prevalecido uno podía saber que él había estado en la batalla él había sido inmolado pero él estaba vivo de nuevo Juan no se había fijado en este cordero antes ustedes saben aquí no había sido mencionado antes en ninguna parte había sido mencionado Juan no lo vio por todos los cielos mientras estaba mirando pero aquí salió fíjense de dónde salió de dónde salió salió del trono del padre en donde él había estado sentado desde que él había sido inmolado y resucitado él se levantó y se sentó a la diestra de Dios viviendo siempre para interceder amén se levantó allí hoy como un intercesor con su propia sangre para interceder por la ignorancia del pueblo miren ese es en quien estoy dependiendo él todavía estaba cubierto con cloro el cloro del perdón de pecado Juan miró a ese cordero y el cordero parecía como que él había sido inmolado y luego él se fijó que él estaba herido y cortado y magullado y sangrando un cordero ensangrentado eso fue lo que tomó nuestro lugar que no es raro que un cordero sencillo tuvo que tomar nuestro lugar y él vio el cordero él avanzó Juan no lo había visto porque él había estado muy allá atrás en las eternidades aún intercediendo y mostrando que aquellos que habían venido a Dios bajo la ofrenda de la sangre de toros y machos cabríos una ofrenda sustitutiva él también porque aquellos que lo creyeron lo señalaban a él y la sangre todavía no había sido derramada así que él estaba allí para absorberlos él estaba allí para absorberlos a ustedes y a mí y oh Dios yo espero que él esté allí esta noche el cordero ha sido inmolado por todo pecador como puede Jehová ver algo aparte de ese cordero ensangrentado allí parado y el cordero avanzó hacia afuera en la visión ahora como que había sido inmolado fíjense salió del trono del padre oh piensen él de donde avanzó él a esta visión él vino de la gloria en donde él está sentado a la diestra de Dios él avanzó hacia Juan de la gloria oh que no sería una cosa gloriosa si nuestros pensamientos pecaminosos esta noche pudieran ser puestos a un lado el tiempo suficiente para aceptarlo y él avanzaría desde la gloria esta noche para darse el mismo a conocer alguno de ustedes el cordero avanzando desde la gloria para interceder muy bien para hacer reclamos ahora por medio de su redención recuerden él había estado en su obra de mediación acá atrás pero recuerden estos sellos están a punto de ser abiertos y el cordero vino del santuario de Dios avanzó hacia el frente esperen hasta que lleguemos allá a esa hora tomemos esa media hora que es silente el santuario está humillante ya no hay más intercesión el sacrificio salió es un tribunal ya no hay más sangre sobre él porque el cordero cubierto con sangre abandonó el lugar no se esperen hasta ese tiempo recuerdan en el antiguo testamento mientras la sangre no estaba en el propiciatorio era juicio pero mientras la sangre estaba allí había misericordia pero cuando el cordero abandonó el lugar eso lo concluyó que ha sido él él ha sido un intercesor ninguna otra persona díganme en donde María pudiera interceder entonces que pudiera ofrecer María que pudiera San Francisco San Asís o cualquiera y Santa Cecilia mejor dicho o cualquier otro ser humano Juan nunca vio a miles de santos salir del lugar de mediación él vio a un cordero un cordero que había sido inmolado ensangrentado a mí no me interesa cuántos santos han sido muertos todos ellos lo merecían cada uno de ellos como el ladrón dijo en la cruz nosotros hemos pecado y merecemos esto pero este hombre no ha hecho nada él era el único hombre que era digno aquí venía él del puesto de intercesión para qué viene la hora obsérvenlo oh 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 qué cosa Juan estaba llorando en donde está todo está todo qué va a suceder dijo no llores Juan dijo el anciano aquí viene el león él fue el que prevaleció cuando él miró aquí venía un cordero ensangrentado que había sido inmolado cualquier cosa que se le ha dado muerte está ensangrentada ustedes saben la mataron su cuello ha sido cortado o algo la sangre está sobre ella aquí viene un cordero había sido inmolado y él apareció oh qué cosa que para hacer sus reclamos de su redención amén que no se sienten simplemente como ir allá a una esquina sentarse y llorar un rato aquí venía un cordero todo bien ensangrentado Juan no había nada allí toda la celebridad estaba allí pero no había ninguno de ellos que lo podía hacer así que aquí venía el cordero ahora sus días de intercesión han terminado los días de mediación esto es cuando este ángel se va a parar allí esperen hasta que entremos a los sellos y el tiempo no sería más eso es correcto esa media hora de silencio observen que acontece en esa media hora de silencio cuando ese séptimo sello el próximo domingo en la noche se ha dado la voluntad del señor él aparece ¿qué? para tomar sus reclamos ahora oh qué cosa aparece para tomar sus reclamos miren él había hecho la obra de pariente él había descendido llegó a ser hombre murió él había hecho la obra de redención como pariente pero todavía no había hecho sus reclamos ahora él viene a la escena para reclamar sus derechos observen que acontece oh qué cosa por lo que él había sido inmolado para llegar a ser un pariente para el hombre para morir en su lugar para redimirlo pero el anciano tenía razón cuando él dijo que él era un león ven el anciano lo llamó dijo un león porque él había sido un cordero un intercesor un cordero ensangrentado pero ahora aparece como un león sus días de intercesión han terminado el que es inmundo sin mundo todavía el que es justo practique la justicia todavía el que es santo santifíquese todavía la cosa está concluida oh hermano entonces que entonces que y recuerden llega a la séptima edad de la iglesia cuando los misterios de Dios serán abiertos ahora observen muy atentamente esto es algo que ustedes deben captar miren él había estado haciendo su obra de mediación intercediendo por el creyente por dos mil años él había estado allá un cordero miren él está saliendo de la eternidad para tomar este libro del título de propiedad y para abrir los sellos y revelar los misterios cuando es eso en el tiempo del fin lo captan muy bien continuaremos entonces miren abre los sellos y da a conocer todos los misterios a ellos al séptimo ángel cuyo mensaje es de revelar todos los misterios de Dios los misterios de Dios están en estos siete sellos ven eso es lo que él dijo aquí todos los misterios están en estos siete sellos y el cordero sale ahora de ser un mediador entre Dios y el hombre él llega a ser un león y cuando él llega a ser un león él toma el libro esos son sus derechos Dios no ha tenido el misterio pero ahora viene el cordero digo no podía tomar el libro todavía está en las manos de Dios ningún papa sacerdote lo que pudiera hacer ellos no pueden tomar no el libro los siete sellos no han sido revelados ven pero cuando el mediador cuando su obra termina como un intercesor él aparece y Juan el anciano dijo él es un león y él sale obsérvenlo oh que cosa ven él aparece para tomar el libro ahora observen para revelar los misterios de Dios que los otros han conjeturado en todas estas edades denominacionales ven entonces el séptimo ángel si este libro los misterios es la palabra de Dios el séptimo ángel tiene que ser un profeta para que la palabra de Dios venga a él ningún sacerdote papa o cualquier otro puede recibirla la palabra no viene a los tales la palabra de Dios solo viene a un profeta siempre Malaquías 4 prometió eso y cuando él apareciera él tomaría los misterios de Dios en donde la iglesia se había escrupulizado toda en todas estas denominaciones y restaurar la fe de los hijos hacia los padres y luego el juicio del mundo herirá y la tierra será abrazada y luego los justos hollarán sobre las cenizas de los malos en el milenio lo entienden ahora muy bien otros habían conjeturado la edad denominacional pero ven él debe ser este hombre el séptimo ángel de Apocalipsis 10 1 al 4 es un al séptimo ángel se le dan los misterios de Dios y termina todos los misterios que han sido omitidos por todas las edades denominacionales ahora ustedes pueden ver el por qué yo no ataco a mis hermanos en la denominación es el sistema de la denominación ellos no no hay necesidad de tratar de saberlo porque no podía ser revelado eso es de acuerdo a la palabra ellos lo presumieron y creyeron que estaba ahí y por fe anduvieron conforme a ello pero ahora ha sido probado evidentemente amén oh qué cosa qué escritura ahora observen entonces es él el cordero que toma su posición regia cuando sus santos vienen a coronarlo señor de señores y rey de reyes ven ven el tiempo se acabó Apocalipsis 16 ya no hay más tiempo fíjense hay siete cuernos sobre este cordero se fijaron en eso que tenía siete cuernos acabamos de pasar por eso cuernos significan poder para el animal y fíjense él no era un animal porque él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono ven fíjense oh qué cosa yo creo que tenía eso escrito en alguna parte ojo para romper los sellos y desatar el título el título de propiedad y el el mensaje para el último ángel y él toma su lugar regio eso es lo que él viene a hacer ahora ahora observen cuando él sale los siete cuernos ahora cuando él vio a este cordero Juan mirándolo se miraba como que él había sido inmolado ensangrentado y él ha venido de la eternidad y él cesó de ser un mediador luego órale maría cuanto ustedes quieran no había ningún hombre en el cielo ni la tierra o ninguna persona ningún ser en ninguna otra parte que podía tomarlo Juan aún lloraba al respecto amigo católico que no puede ver eso no le ore a alguna persona muerta el cordero es el único mediador ven él fue el que apareció y que hizo ahora él estaba allá atrás intercediendo hasta que su sangre haya hecho expiación por toda persona y el cordero miren sabe lo que está escrito en el libro así que él sabía desde la fundación del mundo que sus nombres estaban allí así que él permaneció allí atrás y re pero hizo la obra de mediador así hasta la obra de mediación hasta que todos los que han sido puestos en el libro hayan sido redimidos y haya terminado y ahora él abandona el lugar ven él hizo su obra de pariente él es todo saben ustedes cuál era la obra de pariente testificar ante los ancianos recuerdan la voz quitamos sus zapatos y demás él ha hecho todo esto ahora él viene ahora para llevarse a su novia amén él viene ahora como rey él está buscando su novia amén amén en este libro está todo el secreto de ello enrollado en siete sellos oh hermano siete sellos esperando que él venga fíjense tomemos estos símbolos bueno son solo las nueve tenemos tres horas o más por delante tenemos sólo sataná me sigue diciendo que esas personas se están cansando así que supongo que sí pero tomemos tomemos esto de todos modos siete cuernos eran las siete iglesias ven las siete edades de la iglesia porque esa era la protección del cordero con lo que él protegió sus derechos sobre la tierra fue un grupo de personas enviado por Dios que protegieron ven los cuernos sobre el cordero siete ojos son los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia siete ojos siete evidentes les gustaría anotar algunas escrituras sólo abramos a eso que dicen tiene tanto tiempo así muy bien abramos a Zacarías el libro de de Zacarías sólo un poquito y leeremos leeremos algo de esto yo yo no quiero retenerlos mucho en estas cosas y y yo pero sin embargo no quiero que fallen en verlo que es más importante que esto sí que es más que nada más importante que la vida eterna para una persona y debemos debemos captar esto ahora y y asegurarnos que lo captemos muy bien muy bien señor y ahora queremos leer Zacarías el capítulo tres creo que eso es correcto ahora Zacarías tres sólo vamos a tomar estos símbolos aquí si tengo mis escrituras aquí escritas francamente estaba gritando por todo el lugar esta tarde cuando llegué a esto así que yo yo simplemente no sé si lo tengo bien o no espero que sí Zacarías tres veamos si es tengo ochenta y nueve aquí pero debe ser del ocho al nueve muy bien muy bien yo sé que no puede ser ochenta y nueve Zacarías tres ocho y nueve escucha pues ahora Josué sumo sacerdote tú y tus amigos que se sientan contigo porque son varones simbólicos he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo Cristo porque he aquí aquella piedra que yo pondré delante de Josué sobre piedra esta única piedra hay siete ojos siete ojos he aquí yo grabaré ahí su escultura dice Jehová de los ejércitos quitaré el pecado de la tierra en un día ahora vayamos a Zacarías cuatro diez cuatro diez escuchen los que menospreciaron el día de las pequeñeces Dios en simplicidad ven se alegrarán y ven la plomada en las manos de Zorobabel con quienes estos siete estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra los siete ojos ojos significa ver ver significa profetas videntes este cordero tenía siete cuernos y en cada cuerno había un ojo siete ojos que es Cristo y su novia siete edades de la iglesia y allí hubo siete profetas que salieron siete videntes ojos así que el último debe ser un vidente muy bien fíjense él no es un animal él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono quien era el dueño el dueño original que tenía el libro de redención en su mano derecha y ningún ángel ni ser angelical nadie más podía tomar su lugar y este cordero ensangrentado salió y tomó el libro de su mano era hermano esto es lo más sublime en la escritura amén un acto que ni un ángel ni nadie podía hacerlo y el cordero vino y lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono que es ahora pertenece al cordero amén las leyes de Dios requerían él es el que lo tiene las leyes de Dios requerían un pariente redentor y el cordero salió teniéndolo yo soy el pariente de ellos yo soy el redentor de ellos yo ahora he intercedido por ellos y ahora he venido a reclamar los derechos de ellos amén ahí está el único he venido a reclamar los derechos de ellos en eso ellos tienen el derecho a todo lo que se perdió en la caída y yo he pagado el precio oh hermano que no los hace sentirse religiosos por dentro no por obras buenas que nosotros hemos hecho sino por su misericordia oh espera un momento y esos ancianos y todo lo demás comenzaron a quitarse las coronas y los dignatarios comenzaron a postrarse el suelo ven ninguno ninguno podía hacerlo y él se acercó directamente a la mano derecha de Dios y tomó el libro de su mano y reclamó sus derechos yo he muerto por ellos yo soy el pariente redentor de ellos yo soy yo soy el mediador mi sangre fue derramada yo he llegado a ser un hombre y yo hice esto con el fin de tomar de nuevo esa iglesia la que yo vi de antemano antes de la fundación del mundo yo me lo he propuesto yo lo hablé estar allí y ninguno era capaz de tomarlo pero yo descendí y yo mismo lo hice yo soy el pariente de ellos yo llegué a ser pariente de ellos y él toma el libro amén oh quien está esperándome allá esta noche quien es ese iglesia que está esperando allá quien más pudiera esperarlos allá ese pariente redentor oh que cosa que declaración tan sublime hecha ahora él tiene el título de propiedad para la redención él lo tiene en su mano la mediación se hizo ahora él lo tiene en su mano recuerden ha estado en la mano de Dios todo el tiempo pero ahora está en la mano del cordero ahora observen el título de propiedad de la redención de toda la creación está en su mano y él ha venido para reclamarlo también para para la raza humana no reclamarlo para los ángeles reclamarlo para el humano al cual le fue dado para ser hijos e hijas de Dios de nuevo para regresarlos al huerto del Edén todo lo que ellos perdieron toda la creación los árboles la vida animal todo lo demás oh que cosa que nos hace eso sentirse bien pensé que estaba cansado pero ya no lo estoy ahora ven a veces yo pienso que me estoy me estoy haciendo muy viejo para predicar y luego comienzo a ver algo así y yo creo que soy un joven otra vez si ajá le hace algo a uno ven porque yo sé esto que hay alguien allá esperándome hay alguien que pagó el precio que yo no podía pagar eso es correcto él lo hizo por mi Charlie lo hizo por usted él lo hizo por toda la raza humana y ahora él aparece para reclamar sus derechos de redención reclamarlo para quien no para el mismo para nosotros él es uno de nosotros él es nuestro pariente oh que cosa él es mi hermano él es mi salvador él es mi Dios él es mi pariente redentor él es todo pues que era yo sin él o que pudiera ser sin él así que ven él es mi todo y él está allí como nuestro pariente y ahora él ha estado intercediendo por nosotros hasta este tiempo y ahora él aparece y toma el libro de redención para reclamar sus derechos de lo que él hizo por nosotros ellos murieron Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero no importa si él se queda dormido en la primera vigilia la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta o la séptima donde quiera que él se quede dormido que sucederá la trompeta de Dios sonará esa última trompeta sonará a la misma vez que el último ángel esté dando su mensaje y el último sello es abierto esa última trompeta sonará y el redentor aparece para tomar sus posesiones redimidas su iglesia lavada por la sangre miren oh toda la creación está en su mano ahora en la cual todo el plan de redención está sellado con siete sellos misteriosos en este libro que él tomó ahora observen y sólo él puede revelarlo a quien él quiera él lo tiene en su mano ven miren él prometió que sería en ese tiempo miren porque está sellado con siete sellos misteriosos el libro de redención ahora observen mientras ahora amigos les dije que los iba a despedir a las ocho y media pero yo he hecho a un lado tres o cuatro páginas aquí para llegar a esto así que yo quiero yo ya me pasé de las nueve para que ustedes puedan regresar mañana pero ahora en este libro séptuplo de los sellos de la redención que el cordero tomó por sí mismo era el único que podía hacerlo y él lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono ahora para reclamar sus redimidos para reclamar sus derechos para reclamarme a mí y a ustedes para lo que él nos redimió ven regresarnos a todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén él nos ha redimido para regresarnos a eso ahora con el cordero con el libro en sus manos estamos listos para pedir su gracia y misericordia sobre nosotros que nos abra este libro sellado con siete sellos y nos permita mirar más allá de la cortina del tiempo solo un poquito oh que cosa fíjense cuando él tomó el libro el título de propiedad sellado solo tengan eso en mente ahora y abrió los sellos del misterio para revelarlos para traerlos a sus ven a todos sus súbditos redimidos miren cuando lleguemos a esto en los sellos vamos a regresar allá y ver esas almas debajo del altar clamando señor hasta cuando hasta cuando y aquí él está como un mediador en el altar solo un poco de tiempo hasta que haya más que tienen que sufrir como ustedes pero ahora él sale de aquí en este último sello él ya no es un mediador él es rey ahora y que hace él si él es un rey él tiene que tener súbditos y sus súbditos son los que él ha redimido y ellos no pueden venir ante él hasta que él tome los derechos de redención y ahora él sale de ser un mediador en donde la muerte nos puso en la tumba él sale ahora con los derechos amén y aún aquellos que vivan y hayan quedado hasta su venida no impedirán a los que durmieron porque se tocará la trompeta de Dios a la final trompeta cuando el último sello se ha roto y cuando el séptimo ángel está dando su mensaje se tocará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirlo a él en el aire él reclama él ha salido ahora para reclamar su su posesión observen miren esto que cosa abrió los sellos reveló los misterios los reveló en donde a la última edad de la iglesia la única que está viviendo el resto de ellas está durmiendo él dijo si él viene en la primera vigilia la segunda vigilia la tercera vigilia hasta la séptima vigilia en la séptima vigilia salió un mandato un llamado y aquí viene el esposo y al hacerlo la virgen durmiente las iglesias nominales dijeron oh tú sabes yo creo que me gustaría tener ese espíritu santo se han fijado los presbiterianos y los episcopales oyeron mi mensaje en Phoenix para esos hombres que se paran allá en la voz y allí diciendo bueno qué pasa con este autor diciendo santo padre fulano de tal cuando la biblia dice no llaméis a nadie padre así ven ellos están durmiendo junto con ellos esa es la razón pero cuando ellos salieron dijeron sí nosotros creemos una mujer recientemente le llamó a otra mujer dijo tú sabes yo soy episcopal dijo yo 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 hablé en lenguas el otro día creo que recibí el espíritu santo pero no le digas a nadie yo dudo eso mucho usted pudiera haber hablado en lenguas pero si uno pone a un hombre en fuego como a él a quedarse quietos es correcto ven no lo puede hacer se pudieran imaginar a Pedro y a Santiago y a Juan y a aquellos en la posento alto diciendo oh ya recibimos el espíritu santo pero quizás es mejor que solo nos quedemos quietos hermano por las ventanas las puertas y todos salieron a la calle comportándose como un montón de ebrios ese es el verdadero espíritu santo pero ven ustedes esa virgen durmiente no está recibiendo nada de todos modos ajá eso es correcto y recuerden mientras ellas iban a tratar de comprar aceite recuerden las escrituras no dicen que lo recibieron pero mientras ellas estaban allá tratando de comprarlo ahí vino un clamor que sucedió todas esas vírgenes que durmieron se levantaron y arreglaron sus lámparas y entraron a la cena es correcto eso y el resto fue dejado para el periodo de la tribulación correcto el lloro el lamento y el crujir de dientes esa es la iglesia no la novia la iglesia la novia entró hay mucha diferencia entre la iglesia y la novia si señor ajá entraron a la cena de las bodas oh fíjese hermano los sellos fueron rotos porque en la última edad de la iglesia para revelar estas verdades porque el cordero rompió los sellos y se los reveló a su iglesia para poder reunir a sus súbditos para su reino su novia ven oh que cosa el quiere traer a sus súbditos a si mismo ahora que es del polvo de la tierra del fondo del mar de los pozos de todas partes y todo lugar de de las regiones de la oscuridad del paraíso en donde quiera que estén el llamará y ellos responderán amén amén el llamará y ellos responderán el vino a tomar a sus súbditos el reveló sus secretos y ellos lo vieron y el tiempo no sería más en ese tiempo el tiempo se ha acabado ha terminado muy bien él deja el trono de ser un intercesor como un cordero inmolado para ser un león rey para traer al mundo al juicio y ha rechazado su mensaje él no es un mediador recuerde la enseñanza del antiguo testamento ahora mientras nos damos prisa cuando la sangre se quitaba del propiciatorio que era un tribunal y cuando el cordero inmolado salió de la eternidad del trono del padre y tomó sus derechos era un tribunal entonces él llegó a ser no un cordero sino un león rey y él llama a su reina para que venga a pararse junto a su lado no sabes que los santos juzgarán la tierra Daniel dijo el juez se sentó y los libros fueron abiertos y millones de millones de millares le ministraban el rey y la reina y luego otro libro fue abierto el cual era el libro de la vida eso es para la iglesia y la reina y el rey se pararon allí como dice la meditación de un vaquero anoche mientras estaba acostado en la llanura contemplé las estrellas en los cielos y me pregunté si alguna vez un vaquero pudiera trasladarse a ese dulce más allá hay un camino a esa región brillante y feliz pero está sombrío ahí un sendero así dicen ellos pero es el espacioso el que lleva a la perdición está señalado y marcado por todo el camino ellos hablan de otro gran dueño él está hablando en términos de su vida ganadera si ustedes alguna vez estuvieron cuando reúnen el ganado pudiera verlo claramente hablan de otro gran dueño y él nunca tiene de más así dicen ellos él siempre le hará lugar a un pecador que se traslada por ese camino angosto y estrecho ellos dicen que él nunca te desamparará y él conoce toda acción y mirada pues por seguridad es mejor que seamos marcados que tengamos nuestro nombre en su gran libro de cuentas porque ellos dicen que habrá una gran reunión de ganado cuando los vaqueros como becerros descarriados estarán para ser marcados por los jinetes del juicio esos profetas evidentes que están enterados y conocen toda marca si ustedes alguna vez estuvieron cuando se reúne el ganado ven al jefe pararse por allí y los jinetes dando vueltas entre esa manada de ganado él verá a su propia marca pasar y le hará señas al jefe y el jefe lo verá y le asentirá con la cabeza su caballito se mete corriendo dándole vueltas y vueltas a este montón de cuernos que andan pasiendo así y escoge sus propias reces ven ellos dicen que habrá una gran reunión de ganado y los vaqueros como becerros descarriados que serán marcados por los jinetes del juicio que están enterados y conocen toda marca ven así que él dijo supongo que seré un becerrito de un año descarriado solo un hombre que está condenado a morir sin marcar él ellos hacen caldo de él ven que será incluido con el montón de malignos cuando el jefe de esos jinetes venga pasando ven quién es ser el jefe de los jinetes ese es el cordero de los siete mensajeros que ha puesto al tanto y que conoce toda marca ven mmm fíjense aquí viene él deja el trono como un intercesor como un cordero inmolado para llegar a ser un león rey para traer a todo el mundo a juicio que ha rechazado nuestro pariente redentor entonces es el rey sobre todo porque él tiene el título de propiedad de la redención todo está en su mano estoy contento de conocerlo a él ven luego reclama su herencia su herencia esa es la iglesia la novia él la reclama ¿qué hace él entonces? él se deshace de su contrincante Satanás él lo echa a un lago de fuego con todos aquellos que fueron inspirados por Satanás para rechazar su palabra de redención él es rey ahora la misericordia todavía está sobre el trono no rechacen su oferta ven los jinetes saben exactamente quienes son ustedes y ahora su contrincante que le ha dado problemas a él por dos mil años afirmando yo puedo hacer con ellos lo que quiero todavía los tengo son míos yo ellos cedieron el título allá en el pasado pero él es el pariente redentor él dijo que está allá atrás intercediendo ahora pero algún día él dice los pondré en la tumba pero él le dijo a la iglesia los sacaré ven pero primero yo tengo que ser un intercesor ahora él sale sale de la eternidad de allá del trono del padre en donde él se sentó como un intercesor ahora él viene para ser rey ojo para regir a todas las naciones con vara de hierro el juicio se establece oh hermano nuestro pariente redentor posee todo eso es correcto sí señor ¿qué hace él? él afronta a su contrincante satanás ellos son míos ahora los he resucitado de la tumba y él toma a todos los mentirosos y los pervertidores de la palabra y todos así con satanás y los destruye en el lago de fuego todo se termina ahora los echa al lago de fuego oh qué cosa ¿saben qué? yo quiero yo quiero decir algo aquí antes que terminemos y luego nos 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 daremos prisa fíjense ya llegamos al versículo siete pero del versículo ocho al catorce yo quiero que se fijen en lo que acontece todo lo que estaba en el cielo y todo lo que estaba en la tierra solo escuchen esto permítanme leerlo ahora creo que sería mejor si solo lo leyera del libro con el versículo siete ven y observen el versículo seis y y miro miré y di que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cabezas o siete cuernos quiero decir y siete ojos lo acabamos de explicar los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra ven siete edades de la iglesia los siete mensajeros que mantuvieron el fuego ardiendo ven muy bien y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono sentado sobre el trono ahora observen y cuando le hizo eso observen lo que aconteció hablar de un jubileo ahora esto es exactamente la apertura de esos sellos aconteciendo entraremos a la media hora de silencio justo después de esto observen esto y empezaremos terminaremos esto el próximo domingo la noche aquí mismo y escuchen atentamente ahora están listos digan amén escuchen atentamente lo que aconteció cuando el había hecho esto cuando toda la creación estaba gimiendo ninguno sabía que hacer y Juan estaba llorando aquí venía el cordero se acercó y este libro estaba en las manos del dueño original por cuanto el hombre había caído y lo había perdido y ya ningún hombre era capaz de tomarlo para redimir la tierra ningún sacerdote papa nada como yo dije pero el cordero se presentó ninguna maría ni este santo o aquel santo el cordero se presentó ensangrentado inmolado y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando ellos vieron que había un redentor y todas las las almas bajo el altar cuando los ángeles cuando los ancianos cuando todos lo vieron cuando esto es hecho eso sin embargo acontece en el futuro esta noche él es un mediador pero él está llegando a esto observen y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos esos son los que están bajo el altar que han orado por mucho tiempo ven y ellos se habían orado por la redención orado por la resurrección y aquí estos estos ancianos están vertiendo sus oraciones ante porque ahora nosotros tenemos un representante tenemos un pariente en el cielo que ha venido para hacer sus reclamos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios observen de todo linaje lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ellos querían regresar y aquí están regresando para ser reyes y sacerdotes gloria a Dios me siento lo suficientemente bien como para hablar en lenguas miren observen si parece como que yo no tengo el lenguaje suficiente con el cual yo pudiera alabarlo a él necesito uno que yo ni siquiera sé fíjense y mire escuchen esto y mire y oí la voz de muchos ángeles escuchen que jubileo se estaba llevando a cabo cuando ellos vieron que el cordero vino y tomó ese libro de redención las almas gritaron lo tomaremos todos todos los ancianos se postraron ellos vertieron las oraciones de los santos que allí estaba representado un pariente por nosotros ellos se postraron sobre su rostro y cantaron un cántico y dijeron digno eres porque tú fuiste inmolado observen que y miren estos ángeles y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones de millones fíjense que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y las alabanzas que jubileo se estaba llevando a cabo en el cielo cuando el cordero guía deja ese puesto de intercesión para venir aquí a poseer sus reclamos ustedes saben eso emocionó mucho a Juan él debió haber visto su nombre escrito ahí cuando esos sellos fueron rotos él debió haberse puesto muy contento escuchen lo que él dijo y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y de abajo de la tierra y dentro del mar y a todas las cosas que en ellos en ellos me oyeron oí decir al que se sienta en el trono y al cordero sean las alabanzas honra gloria poder por los siglos amén amén y amén los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos hablar de un jubileo hablar de un tiempo cuando ese cordero salió ven el libro aún está sellado en el cielo los misterios están dicen está mi nombre allí yo no sé espero que sí pero si está fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo pero lo primero que representó esa redención fue que vino el cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo y él tomó el libro gloria abrió el libro y rompió y rompió los sellos y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para que se lo revelara a su pueblo ahí lo tienen oh qué cosa qué sucedió los gritos las aclamaciones las aleluyas la unción el poder la gloria la manifestación y el anciano y el anciano quien había estado allí nuestro hermano llorando pues él dijo todo en el cielo toda la tierra y todo en el mar me oyeron gritar amén 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 las alabanzas el honor y la fortaleza y el poder sean a él que vive por los siglos de los siglos hablar de un momento feliz cuando sus sellos fueron rotos Juan debió haber mirado allí adentro y visto más allá de la cortina del tiempo y dicho allí está Juan oh oh él estaba tan contento salgan lo que dijo todo en el cielo él debe realmente haber clamado que no todo en el cielo todo en la tierra todo debajo de la tierra toda criatura todo lo demás me oyeron decir amén las alabanzas la gloria la sabiduría y el poder y la fortaleza y la riqueza le pertenecen a él amén porque cuando vino la revelación que el cordero el redentor nuestro pariente había regresado del trono de la mediación y había salido aquí para tomar su posesión pronto el cordero tomará su novia para que esté siempre a su lado todo el ejército del cielo reunido estará oh será una visión gloriosa todos los santos de blanco impecable y con Jesús reinaremos eternamente oh vengan coman llame al maestro ahora en la palabra vengan coman oh me 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 quedo sin palabras ven vengan coman vengan coman pueden festejar en la mesa de Jesús todo el tiempo ahora pero cuando él sale de allí no hay esperanza el que alimentó a la multitud el agua en vino convirtió el que dijo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también oh qué cosa el que prometió estas cosas en los últimos días el que dijo estas cosas el que está ahora en el tiempo de la revelación de estas cosas siendo dadas a conocer vengan coman oh no se lo pierda mi hermano ahora inclinemos nuestros rostros solo un momento mañana en la noche por la gracia de Dios trataremos de abrir ese primer sello si Dios lo abre para nosotros y nos permite ver lo que ha sido esta revelación escondida desde la fundación del mundo antes que veamos eso amigo pecador o miembro tibio de iglesia tiene usted solo una membresía en una iglesia o no tiene una membresía y si usted solo tiene una membresía le sería casi igual estar sin ella usted necesita un nacimiento usted debe venir a la sangre usted debe venir a algo que solo quita la mancha del pecado al grado que ya no hay más memoria de él si ustedes no han hecho una preparación todavía para recibir al cordero en el aire y por el poder que me fue investido por mi comisión dada por el Dios todopoderoso y ministrada a mi por un ángel una columna de fuego les encarezco en el nombre de Jesucristo no traten de encontrarse con él solo con una membresía de una logia de una iglesia de esta tierra vengan mientras el mediador hasta donde yo sé todavía está en el trono intercediendo porque vendrá un día cuando querrán venir y no habrá mediador porque si vemos la hora en que estamos viviendo en la septimedad de la iglesia y los misterios de Dios llegaron a ser lo que son con el Espíritu de Dios vindicado mostrando que todo lo que él prometió en los últimos días ¿cuánto tiempo más queda? Amigo pecador venga Señor Jesús las horas están avanzando quizás sea aún más tarde que lo que estamos pensando y estamos contentos de ver esta hora acercándose es la hora más gloriosa que el mundo haya alguna vez conocido para el creyente pero para el rechazador el tiempo más triste que pudiera existir no se pudieran encontrar las palabras en el abecedario letras para formar palabras que pudieran expresar la angustia y el pesar que está por delante y tampoco hay palabras que se pudieran formar de nuestro abecedario para expresar las bendiciones que están por delante para el creyente padre quizás haya algunos esta noche aquí sin esperanza y son seres humanos inteligentes y ahora si la sangre todavía está sobre el propiciatorio que el cordero salga del trono hasta sus corazones esta noche y les revele que están perdidos y con manos ensangrentadas diga vengan mientras es el tiempo para venir encomiendo el mensaje señor junto con mi oración en tus manos haz lo que quieras padre en el nombre de Jesús con nuestros rostros inclinados si ustedes no han cumplido con esta petición y este requisito si solo han confiado en su iglesia no había nada que pudiera redimir si ustedes si ustedes han confiado en la intercesión de algún santo ustedes todavía están perdidos si ustedes han confiado en las obras de sus manos algo que han hecho buenas obras ustedes están perdidos si ustedes han confiado en la en la oración de su madre o la justicia de su madre su padre si ustedes han confiado en eso ustedes están perdidos si ustedes han confiado en alguna sensación algún sentir raro alguna emoción de hablar en lenguas o danzar si eso es todo en lo que ustedes han confiado y no conocen al cordero personalmente no lo conocen a él entonces les encarezco ante Dios enmienden eso ahora mismo con Dios en lo profundo de su corazón oren y solo sean sencillos porque Dios se esconde en simplicidad recuerdan la Biblia dice todos los que creyeron fueron añadidos y mientras oramos por ustedes confío que ustedes harán su esa única decisión eterna Señor yo diré sí y una decisión es una piedra pero de que sirve una piedra sin un cantero que pueda cortarla para darle forma al edificio para encajar en el edificio entonces permítanle al Espíritu Santo que los corten de lo que ustedes son a lo que ustedes deberían ser si ustedes son solo un miembro de iglesia almidonado si ustedes son un pecador lo que ustedes sean si están sin Cristo sin el Espíritu Santo que Dios les conceda paz esta noche ahora Señor tan sanamente como yo sé cómo venir y tan tan escritural como yo sé cómo venir yo vengo ahora con estos que yo te he encomendado con la palabra estoy confiando Señor que la palabra ha encontrado su lugar en el corazón de la gente esta noche si hay tales aquí que no saben o que no tienen esa seguridad de la dulce presencia del Espíritu Santo morando en sus vidas que mal genio o indiferencias o egoísmo o algo les ha cortado esta gran cosa de ellos y los ha mantenido alejados de ella o algún credo o o alguna sensación los ha mantenido alejados de la dulzura del compañerismo de Dios que ahora sea desatada y que el Cordero ese santo pariente ensangrentado que salió andando desde el trono descendiendo a través de las luces místicas de los corredores del trono de Dios que salió para reclamar su herencia Dios concede esta noche que ellos lo reciban a Él que cada decisión sea hecha solemnemente y que ellos se rindan sólo a Él que puede cortarlos y formarlos en hijos e hijas de Dios ahora solemnemente en oración estoy haciendo esto de la manera que yo me siento dirigido a hacerlo solemnemente ante Dios como Él mismo se ha probado a ustedes y si ustedes no eran un cristiano o si ustedes no eran lo que llamamos un no uno no uno 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 que se une a una denominación sino que me refiero a un cristiano nacido de nuevo pero ustedes solemnemente creen que el mensaje es la verdad y ustedes solemnemente creen que ustedes sólo pueden ser salvos por la gracia de Dios y ustedes en verdad creen que Él les está hablando a sus corazones ahora y ustedes quieren aceptarlo y están listos para que su palabra los corte de lo que ustedes son y los haga lo que ustedes deberían ser testificarían lo mismo al ponerse de pie si esa persona está aquí y quiere hacer eso el todo suficiente pónganse de pie Padre Padre Celestial yo no sé qué más hacer sino sólo citar tu palabra aquí están hombres de pie que sienten que no han estado en donde debieran estar listos para este rapto porque puede que acontezca antes que el primer sello sea abierto a nosotros y Padre pido por ellos yo yo como tu siervo ofrezco esta oración al gran intercesor Cristo mientras ellos oran yo ofrezco mi oración junto con ellos sobre el trono de marfil de Dios en donde está el sacrificio ensangrentado esta noche y casi en cualquier momento pueda dejar el trono para salir a reclamar su posesión entonces ya no queda más misericordia es juicio concede Señor que estas personas de pie que están paradas en sus corazones haciendo su confesión y dispuestos a permitir que el Espíritu de Dios los moldee y los corte y los forme en piedras vivas en la casa del Señor Dios concédelo Padre los encomiendo a ti ahora y tú dijiste el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles y ahora tú estás allí en la presencia de todos esta noche y ellos parados confesándote y Señor si eso proviene de lo profundo de su corazón tan cierto como la palabra de Dios está correcta tú estás intercediendo ahora por ellos y aceptándolos en las en las esferas de la gracia y la misericordia de la limpieza de la sangre del sacrificio del Cordero y ellos serán tuyos en el nombre de Jesucristo Amén ahora ustedes que ven a estas personas de pie este joven ahí mismo y los que están de pie ustedes que sintieron que todo el pecado y la condenación han desaparecido yo solo quiero que se levanten algunos de ustedes cerca de ellos estrechenle la mano y digan hermano estaré orando por usted hermana estoy orando por usted solo estrechenles la mano y digan Dios lo bendiga y ahora lo demás le corresponde a la mano del Todopoderoso digan oraré y haré todo lo que yo pueda para ayudarles a entrar en el reino de Dios oh llamando hoy oh Jesús está llamando él está tiernamente llamando hoy le aman no es él maravilloso oh que haríamos en esto no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de la boca de Dios vivirá el hombre oh aliméntame señor de la palabra no dejando de congregarnos como los incrédulos tienen por costumbre y tanto más cuando veis que aquel día se acerca si es la voluntad de Dios mañana en la noche por la gracia de Dios trataré con todo lo que está en mí de pedirle a él que interceda que el misterio de estos sellos mientras sean abiertos proclamarán la palabra de Dios al pueblo hasta que vuelva a verlos Dios sea con ustedes y ahora le entrego el servicio a nuestro noble hermano el hermano Neville el pastor ¿cuántos aman al hermano Neville? miren todos lo amamos venga hermano Neville hermano Neville Dios lo bendiga hermano